¡Hoy es el gran día! ¡Es el cumpleaños del gatito! Vas a necesitar un pastel de cumpleaños. Pero uno adecuado para el paladar felino. Aún así, todos los buenos pasteles tienen chispas. Y una vela de cumpleaños para soplar. ¡Feliz cumpleaños! ¡Pide un deseo gatito! ¡Abre tu regalo! ¡Es una muñeca de Roblox! ¡Creo que tenemos que limpiarla! Al menos olerá a menta fresca. Diremos que es un nuevo perfume de menta. Ahora vamos a transformar su tristeza en alegría. Algo de ropa y cabello también deberían ayudar. Ahora cubre sus piernas con un guante. Y ata todos esos dedos sueltos. Vierte un poco de pegamento. Espárselo. Y es hora de la brillantina. ¡Que siga llegando! Nuestra pequeña sirenita podría darse un chapuzón en la piscina. Son las vocales favoritas del gatito. ¡Oh, no! Al menos todavía tenemos la I, la O y la U. Pero tal vez podamos repararlas. Ahora deja que el mágico baño haga su trabajo. ¡Oh, nunca han estado más cerca! Manténlas en el suelo esta vez. Es hora de un juego de adivinanzas. Elige uno. ¡Oh, ganaste un unicornio! ¡Un unicornio dulce! Solo aliméntalo con un poco de chocolate derretido. ¡Y pronto recibirás algunas sorpresas! Lindas y pequeñas piezas de dulces. ¡Oh, tienes un pez! Así que agarra una vieja cama de Barbie. Y con algunos ajustes, ¡es un tanque nuevo! Por supuesto, no podemos olvidar el agua. ¿En qué más va a nadar nuestro pez? ¡Y mira! Estos peces vienen en pareja. El amor está en el aire. ¡Ah, en el agua! ¡Mira! ¡Un patito de arena! ¡Oh, ahora es solo arena! ¿Qué dices de un patito de malvavisco en su lugar? ¡Pan genial en una taza de chocolate caliente! Especialmente cuando es así de azul. ¡Mira todo el dulce! ¡Te ha sacado la lotería! ¡Oh, no! ¡Tu piruleta! Está bien, tenemos más. Y esta vez, estaremos listos. ¡Nuestro nuevo amigo tigre te cubrirá! Y más importante aún, ¡a tu dulce! ¡A continuación, tu favorito! ¡Palillos de dientes! Entonces, ¿alguien está dispuesto a jugar a 52 recogidas? ¡Pero la próxima vez, mantengámoslo aquí! ¡Ahora, cuando necesites un nuevo palillo de dientes! ¡Nuestro nuevo amigo pájaro puede recogerlo por ti! ¡Y puedes volver a hacer casas de palitos! ¡Wow! ¡Mira todas esas burbujas! ¡Pero apenas estamos empezando! ¡Es una máquina de burbujas! ¡Presiona Play y mírala funcionar! ¡Creo que Gatito es un fan! ¡Y no es el único! ¡Mira quién está aquí! ¡Es Jimmy el cerdo! ¡Parece que no se siente muy bien! ¡No te preocupes! ¡Podemos arreglarlo! ¡Espera un minuto! ¡Veo el problema! ¡Tiene un cerdo más pequeño dentro de él! ¡Parece que también tiene algo adentro! ¡Es un pequeño ratón gris! ¡Los regalos siguen llegando! ¡Hablando de lo cual! ¡Vaya! ¡Conseguiste una nueva máquina para hacer dumplings! ¡Haz la masa y no olvides tu relleno favorito! ¡Podemos hacer tantos como queramos! ¡Y podemos incluso probar algunos sabores nuevos! ¡Sí! ¡Él prefiere lo dulce a lo salado! ¡Sólo asegúrate de elegir el correcto! ¡Ahora hagamos un nuevo amigo para el gatito! ¡Y creo que será una buena influencia! ¡A menos por supuesto que Gatito llegue a él primero! ¡Por supuesto que Gatito siempre puede hacer sus propios amigos! ¡Deja que el jabón se endurezca! ¡Dale la vuelta! ¡Y ayuda a nuestro nuevo amigo a ponerse su cara! ¡Oh! ¡Qué chico tan brillante! ¡Mira! ¡Recibiste una tarjeta! ¡Y tiene dinero! ¡Con todo ese dinero será como si todos los días fueran tu cumpleaños! ¡Después de todo, piensa en todas las manualidades que podemos hacer con ellos! ¡Corta un montón de corazones y dóblalos todos juntos! ¡Hazlo en forma de círculo y es un juguete completamente nuevo! ¡Divertirse así realmente no tiene precio! ¡Mira Gatito! ¡Una taza con todas tus letras favoritas! ¿No estás impresionado? ¿Qué tal si tomamos un poco de papel de aluminio? ¡Añade algo de arcilla! ¡Y haz unos cuantos toques finales! ¡Mira quién está aquí! ¡Nuestra vieja amiga! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ya son mejores amigos! ¡Oh! ¡Vayas! ¡Oye! ¡No juegues con tu comida! ¡Y mantén tus patas alejadas de mí! ¡Qué desastre! La próxima vez, solo usa el micromezclador. Todo lo que haces es presionar un botón. Y no hay desorden en el que preocuparse. Vamos a verter esta mezcla en un tazón. ¡Para que nuestro amigo Gatito pueda disfrutar! ¡Oh! ¡Un globo! ¡Cuidado! ¡Tus garras! ¡Oh! ¡Al menos aún tenemos el pato! ¡Quizá aún podamos usar el robo! ¡Deja caer una sorpresa adentro! ¡Y mucha agua! ¡Congélalo y sobrevivirá a cualquier ataque del rasguño del gato! ¡Por supuesto, Gatito todavía quiere el premio que hay dentro! Creo que hay tiempo para un último regalo. ¡Es un mini proyector! ¡Sólo árbalo! ¡Atenúa las luces! ¡Y Gatito ya es la estrella del espectáculo! ¡Oh! ¡Pobre chica rica! ¡Oh no! ¿Qué pasará con todas sus mascotas? ¡Piensen en el hámster! ¡Todas esas cerdas harán que limpiar patas sea muy sencillo! ¡Y mira! ¡Es eléctrica! ¡Sólo presiona el botón y agrega agua! ¡Y justo a tiempo! ¡Miren esas patas sucias! ¡Es como un antes y un después! ¡Arreglemos eso! ¡Mucho mejor! ¡Pero probemos la versión casera! ¡Es un vaso! ¡Pero cómo haremos las cerdas! ¡Buena idea! ¡No olvides agregar agua! ¡Y a juzgar por su apariencia! ¡Tendrás que activarlo tú mismo! ¡Parece que funciona igual de bien! ¡Ahorrarás bastante si te esfuerzas un poco! ¡Sí! ¡Hora de jugar! ¡Traigan los juguetes! ¡Es como un parche de zanahoria con un tesoro oculto! ¡Nunca subestimes el olfato de un perrito! ¡Percibo un patrón! ¡Busca debajo de las zanahorias! ¡Ahora veamos si podemos crear nuestra propia diversión! ¡Si alguna vez quisiste jugar al tres en línea con tu mascota, ahora sabes cómo! ¡Esperen! ¿Tú también tienes que comer las croquetas? ¡Tenemos un ganador! ¡Y es todo un buen chico! ¡Por fin algo para un hámster! ¡Guau! ¡Es el laberinto más sencillo de la historia! ¡Ganaste! ¡Y el premio Bocadillos para Hámster! ¡Tal vez podamos divertirnos un poco con este tubo, ¿no? ¡Pronto tendremos nuestro propio laberinto en miniatura! ¡Y podemos agregar extensiones! ¡Sólo debes comer más papas! ¡Hablando de Bocadillos, en cualquier caso, él está feliz con el resultado! ¡A continuación, algo especial para los gatos! ¡Guau! ¡Esto combina la diversión de un aguacate con eso que vuelve locos a los gatos, hierba gatera! ¡Alguien dormirá bien esta noche! ¡Y ahora, ¿qué podemos hacer con este rollo de papel? ¡Primero, córtalo en cuatro partes! ¡Dóblalas para formar una esfera y mete un bocadillo! ¡Y una vez más, el juego comienza! ¡Oh! ¡No es gratis! ¡Es invaluable! ¡¿Qué mascota elegirá? ¡Yo habría elegido al hámster! ¡Piensa en todo el espacio! ¡Que te lleven a todas partes es la única forma de viajar! ¡Hora de probar con esa bolsa gigante! ¡Sí, nunca subestimes el poder del espacio para las patas! ¡Pero no hagas agujeros muy grandes o se escapará! ¡Y todos podrán darle un buen masaje de pies a tu perrito! ¡Por supuesto, tu mascota debe estar hidratada mientras la llevas de paseo! ¡Con algunos retoques se transforma en una fuente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Podremos hacer algo similar si cortamos esta botella? ¡Al igual que en toda buena manualidad, es hora de agregar fuego! ¡Mete la botella de agua! ¡Afloja la tapa y deja que la gravedad haga lo suyo! ¡Elijas lo que elijas al perro le gusta! ¡Postes rascadores! ¡Porque al igual que nosotros, los gatos comprenden la importancia de tener uñas bonitas! ¡Sí, es una buena forma, pero ¿será buena para rascar? ¡Esta lana debería ayudar! ¡Después de todo, es lana! ¡Los gatos tienen debilidad por ella! ¡Pongamos todo en su lugar con pegamento! ¡Y agrega un bigote para conservar la elegancia! ¡Bien! ¡Esas uñas recibieron un buen entrenamiento! ¡Con los ojos y el sombrero, es toda una ganga! ¡Pero tú también debes ocuparte de tu mascota! ¡Estas cerdas te ayudarán a limpiar su abrigo! ¡Y justo a tiempo, con todos esos pelos, podríamos hacer un nuevo gato! ¡Te lo dije! ¡Tenemos el guante, pero ¿qué hay de las cerdas? ¡Oh sí, pegamento caliente! ¡Recuerda dejarlo secar! ¡Al gato le gustó! ¡Pero no ayudó en nada! ¡Que el gato falso se quede con él! ¡Ahora tu gato podrá pasar horas intentando atrapar peces! ¡Después de todo, le debes una buena cena con atún! ¡Veamos si podemos crear nuestra propia versión de esto, sin tener que dejar a tu gato cerca de una pecera! ¡Por supuesto, agregar hierba gatera ayuda! ¡Y ahora tenemos una obra original para colgar en la pared! ¡Qué gran negocio! Si hablamos de la caja de arena, lo mejor suele ser gastar. ¡Los gatos necesitan privacidad! Me pregunto si siempre irán al baño juntos. Deberías hablar de esto con tu veterinario. ¡Sí, no desperdicies un buen calcetín! ¡Tengo una mejor idea! ¡Vamos a crear nuestra propia caja de arena privada! ¡Sólo debes hacer una puerta en este estante! ¡Agrégue arena en la base! ¡Ahora podrá entrar cuando lo necesite! ¡Pero en serio! ¡Deberías hablar con el veterinario sobre el popó de tu gato! ¡Como siempre, nuestros animales actores son verdaderos profesionales! El humano podría haber aprendido una o dos cosas de ellos. ¡Cosas increíbles para animales, ¿cierto? ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, cachorro! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Cachorro! ¿Dónde estoy? ¡Esperen! ¿Dónde está el cachorro? ¡Por fin te tengo, Mario! ¡Mamma mía! ¡Se está moviendo esa pared! ¡Por fin te encontré! ¡Te queda muy poco! ¡Por favor, abre! ¡No quiero morir! ¡Juguemos esto antes de que te destruya! ¡Déjanos salir, Wario! ¡Espero que te guste la pasta porque ahora te ahogarás en ella! ¡Que llueva! ¿Pero qué? ¡Menos mal que tengo un paraguas! ¡Realmente está cayendo! ¡Nunca había visto tanta pasta en mi vida! ¡Cachorro, tengo algo para ti! ¡Toma esto! ¡Oh! ¡Te queda perfecto! ¡Oh! ¡Ahora tú también tienes un paraguas! ¡Mamma mía! ¡Está cayendo aún más fuerte ahora! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Terminará esto alguna vez? ¡Oh! 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 ¡Esto es mucha pasta! ¡Espera! ¡Me encanta la pasta! ¡Mmm! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Deja de comer! ¡He dicho que pares! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Tan lleno! ¡Oh! 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 ¡La pared de pinchos! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¡No! ¡No puedes hacer esto! ¡Adiós, perdedor! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Por fin estamos en casa! ¡Ay! ¡Estoy muy sucio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y yo también! ¡Oh! ¡Es hora de ducharse! ¡Oh! ¡No me gusta vayarme! ¡Oh! ¡Tienes miedo! ¡Mmm! ¡Usemos este dispositivo! ¡Ahora viene la parte dulce! ¡Al fin y al cabo a los perros les encanta la mantequilla de cacahuate! ¡Y todo es para ti, cachorro! ¡Espero que tengas hambre! ¡Mmm! ¡Ajá! ¡Bien! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Adentro! ¡Come, cachorro! ¡Oh! ¡Le gusta! ¡Eso debería mantenerlo distraído! ¡Sí! ¡Sigue comiendo! ¡Qué dispositivo tan útil! ¡Oh! ¡Pero ahora es hora de ducharse! ¡Quédate quieto, ¿vale? ¡Oh! ¡No es suficiente! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ahora sí! ¡Mira todas estas cerdas! ¡Mmm! ¡Sólo necesitamos una cosa más! ¡Mucho jabón! ¡Genial! ¡Es hora de una buena limpieza! ¿Lo ves? Es como un pequeño masaje perruno y se deshace de toda esa suciedad molesta ¡Incluso en tus sucias patas! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Ahora estás tan limpio! ¡Oh! 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 ¡Guácate la caca por todas partes! ¡Uy! ¡No soy un buen perrito! ¡Yeeh! ¡Oh! ¡Carbonatación al rescate! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora hagamos esto! ¡Estoy listo! Con algunos movimientos cuidadosos puedo hacer estos agujeros perfectamente colocados Esto es uno de los más importantes Recorre todo el lateral Luego despegaré las partes cortadas así Luego pasaré la cuerda por aquí Ahora hay un montón de ellas ¡Mamma mía! ¡Qué aparato tan genial! ¡Oh! 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 ¡Vamos a ver! Quiero empapar el pincel de toda esta pintura y pasarla aquí ¡Ya está! Pero necesitamos una cosa más ¡Mamma mía! ¡Qué dientes tan afilados! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira ese mordisco! ¡Aquí viene! ¡Y te tengo! ¡Aquí hay otro! A la basura ¿A la basura dónde perteneces? ¡Oh! ¡Realmente funciona! ¡Quiero hacer más caca! ¡Oh! ¡Oki doki! ¡Vamos afuera! ¡Espera un segundo! ¡Falta algo! ¡Oh! ¡No tienes collada! ¡Oh! ¡Pero tengo una idea! ¡Solo necesito tomar algo! ¡Bingo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Dulces! ¡Pero necesito el resto de estos! ¡Eso debería bastar! ¡El pegamento las mantendrá en su sitio! ¡Toma tu collar! ¡Está listo! ¿Te gusta? ¡Te queda perfecto! ¡Y ahora podemos salir a pasear! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Espera! ¿Qué están haciendo? ¡Estás arrestado! ¡A la comisaría! ¡Vamos! ¡Hemos terminado aquí! ¡Vámonos! ¿Dónde estamos? ¡Mamma mía! ¡Estamos en la cárcel! ¡Oye! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Estarás aquí por quince días! ¡Quince días! ¡Mi cabeza! ¿Dónde está mi colchón? ¡Esto es una especie de mapa! ¿Sabes leer? ¡No sé leer! ¡Yo tampoco! ¡Como sea! ¡Y a esto le llaman cama! ¡Espera un momento! Hmm... Podría ser un lugar para alguien pequeño. ¡Ruff! ¡Sí! ¡Hagamos un cómodo para ti, cachorro! Un poco de pegamento caliente es muy útil. Una vez cubierto todo el borde, pegaré el otro cubo justo encima. ¡Vamos a quemar algunos agujeros, ¿de acuerdo? ¡Mamma mía! ¡Atraviesa el plástico! ¡Ya casi está! ¡Ya está! ¡Ahora se quita esta parte! ¿Y bien? ¡No lo necesitamos! ¡Pero esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Wow! ¡Los pondré aquí! ¡No te olvides de los ojos! ¡Oh! ¡Súpera! ¡Y... ¡Bum! ¡Adiós! ¿Puedo tomar esto? ¡Ah! ¡No creo que lo necesites más! ¡Oh! ¡Necesito que sea más grande! ¡Y ahora pueden conectarse entre sí! ¡Hice un montón de ellos! ¡Oh! ¡Gracias, amigas! ¡Ah! ¡De nada! ¡Ahora esto se une justo aquí! ¡Listo! ¡Está terminado! ¡Cachorro! ¡Adelante! ¿Te gusta tu nueva casa? ¡Es tan parecido! ¡Me alegro mucho de que te guste! ¡Voy a descansar los ojos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta cosa es tan dura como una roca! ¡Oh! ¡Qué cómodo! ¡Me encargaré de esto! ¿Está bien? ¡Tarán! ¡Así debería estar mucho mejor! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué cómodo! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, perrito! ¡Oh! ¿Qué qué? ¡Oh! ¡Es la hora de comer! ¿Te gusta la avena, verdad? ¡Oh! ¡No hay platos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué blando! ¡No! ¡Y ahora el cachorro! ¡Toma! ¡Ahora come! ¡Guácala! ¡Guau! ¡Oh! ¿Qué? ¡Espera un segundo! Voy a resolver esto. ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Listo! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Listo! ¡Puedo conseguir un montón de ellos! ¡Mi propio puesto de comida! ¡Oh! ¿Qué está pasando allá afuera ahora? ¡Oh! ¡Parece que es la hora de comer! ¡Oh! ¡Sólo un pequeño mordisco! ¡Oh! ¡Y sé cómo conseguirlo! ¡Espero que esto sea lo suficientemente largo! ¡Sólo hay que tener mucho cuidado! ¡Casi lo tengo! ¡Mamma mía! ¡Ya lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Esta cosa se ve deliciosa! ¡Oh! Creo que está funcionando, ¿ves? ¡Sólo unos segundos más! ¡Mira! ¡Es comida para perros! ¡Mira, cachorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eres tan lindo cuando comes! ¡Oh! ¡Es hora de volver a casa! ¡Je, je! ¡Oh! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Quieres que lo infle! ¡Oh! 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 ¡Es hora de decorar! ¡Este papel higiénico funcionará bien! ¡Y ahora pintaré encima! ¡Así! ¡Y una vez que haya cubierto todo el globo, se verá así! ¡Genial, ¿verdad? ¡Cierto! ¡Eres tú, Mario! ¡Más papel higiénico! ¡Hola, princesa Peach! ¡Oh! ¡A rodar! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Al menos con el rojo! ¿No son lindos esos lunares? ¡Pronto se verá así! ¡Adiós, globo! Solo necesitamos el exterior que ya está seco. ¡Ruff! ¡Lo pondré sobre la bombilla! ¿Listo? ¡Que se haga la luz! ¡Tarán! ¡Ruff! ¿Mario? ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Tengo una idea! ¡Mamma mía! ¡Realmente está lleno de pelusas! ¡No necesitamos todas esas cosas! ¡Oh! ¡Debería funcionar! ¡Quédate muy quieto, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué chico tan bueno! ¡Pareces un osito de peluche! ¡Mamma mía! ¡Te queda genial, cachorro! ¿Te encanta? ¡Qué buen chico! ¡Hagámoslo! ¡Por fin ha llegado el momento! ¡Buenos días a todos! ¿Qué? ¿Qué me has hecho? ¡Voy a entrar! ¡Estúpidos tacones! ¡Yo me has hecho! ¡Lo juro! ¡No! ¡Oh! ¡Me voy de aquí! ¡No! ¡No es para practicar ataques! ¡Este chico me está dando otra sesión de ejercicios! ¡Basta! ¿En serio? ¡Bola de pelos! ¡Pareces la fregona! ¡Ay! ¡Me estoy mareando! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mira y aprende, espectador! ¡Oh! ¡Al hijo secreto! ¡Esto servirá! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Esto entra aquí! ¡Bien apretado! ¡Justo así! ¿Qué estás mirando? ¡Soy todo oídos! También necesito un cuerpo. ¡Wow! ¡Qué bonito juguete he hecho! ¡Señor Mopa! ¡Mi nuevo compañero! ¡Robin no es nada comparado con él! ¡Oye, perrito! ¡Mira! ¡Sí! ¡Golpea a ese tipo! ¡Se lo merece! ¡Oh, ahora eres todo amor! ¡Qué perrito tan lindo! ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Genial! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Es hora de cenar! ¡Adelante! ¡Una cucharada de esa cosa sabrosa también! ¡Honestamente puedo hacer esto todo el día! ¡Increíble! ¡Ven conmigo, amigo! ¿Hay un botón para eso también? ¡Oh! ¡Es la hora! ¡Ven aquí, principito! ¿A qué tienes? Pequeño pastelito. ¡Me haces olvidar que soy un psicópata! ¡Espera! ¿Ah? ¿Ah? ¿A dónde vas? ¡Oh, ya veo! ¡Ah! ¿Quieres una cama cómoda? ¡Se me puede ocurrir algo! ¿Por qué llevo tantas cosas? ¡Ah, chicas! ¡Esto es para ustedes! ¡Oh! ¡No es lo que piensas! ¡Allá vamos! ¡Ja! ¡Oh! ¡Sí, Bruce! ¡Quiero ver la cueva! ¡Ah! 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 ¡Ya tengo todo lo que necesito! ¡Entra aquí! ¡Sí! ¡Así de fácil! ¡No juegues con esta herramienta! ¡Puede calentarse mucho! ¡Ja, ja, ja! ¡Está el otro lado! ¡Listo! ¡Ahora está a punto de ponerse pegajoso! ¡Una ejecución perfecta por parte de su servidor! ¡Aún no he terminado! ¡Ahora las juntaré! ¡La cama de un príncipe con este truco de hazlo tú mismo! ¡No seas tímido con más! ¡Tomémonos de las manos! ¡No hablo contigo, Harley! ¡Oh! ¡Wow! ¡Parece tan cómodo! ¡Oh! ¡No me canso de este cojín! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Eso es para ti, amigo mío! ¡Aquí lo tienes! ¿Te gusta? ¡Seguro que sí! ¡Oh! ¡Míralo sintiéndose como un jefe! ¡Quiero hacer uno para mí también! ¡Necesitaré un suéter de tamaño King! ¡Hola, guapo! ¡Sí, enano! ¡Oh! ¡Eso es lo que parece! ¡Quieres salir! ¡Vamos! ¡Lo siento, perrito! ¡Está lloviendo afuera! ¡Oh! ¿Tanto te gusta la idea? ¡Hmm! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Es algo del cinturón de Batsy? ¿O una declaración de moda? ¡Lo tengo! ¡Míralo! ¡Wow! ¡Me siento como un hombre completamente cambiado! ¡Y esta cosa es definitivamente genial también! ¡Vamos, amigo! ¡Sé valiente! ¡Somos absolutamente impermeables! ¡Tudo está bien! ¡Sí! ¡No te preocupes! Bueno, de vuelta a mi yo original. ¡Ah! ¡Hay un monstruo aquí! ¡Ah! ¡Clayface! ¡Eres tú! ¡Ay! ¡Por favor, no! ¡No! ¡Tengo que hacer algo al respecto rápidamente! ¡Esto puede ayudar! ¿Qué? ¿Qué es esto exactamente? ¡Ah! ¡Mira eso! ¡Qué satisfactorio! ¡Tengo un plan maestro aquí! ¡Sólo mira! ¡Lo llenaré de champú! ¡Arriba los pantalones! El primer paso se ha realizado con éxito. El segundo paso es el más difícil. Es como un masaje, amigo. El príncipe talentoso del ADCNR. ¡Simplemente puedo hacerlo todo! ¿Quiere una pedicura, señor? ¡No se diga más! ¿Me estoy ablandando? Debería quitarle un dulce a un bebé después de este video para volver a sentirme yo mismo. ¡Oh! ¡Mira! ¡No tengas miedo, amigo! ¡Será diez veces mejor con este dispositivo! ¡Mírate! ¡Es como la versión canina de un traje espacial! ¡Iremos a la luna y volveremos, amigo! ¡Buen chico, buen chico! ¡Veamos el resultado! ¡Wow! ¡Quién quiere un perrito caliente! ¡Está completamente seco! ¡Ja! ¡Y por fin! ¡Wow! ¡Sí! ¡Mi perro se identifica como gato! ¡Oh! ¡Aquí vamos, amigo! ¡Oh! ¡Mira qué melena! ¡Wow! ¡Caramba! ¡Ya sé qué hacer! ¡Sólo lo presiono! ¡Todo limpio ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es un montón de pelo! ¡Lindo cepillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo lo que necesito! ¡Dudududududú! ¡Uh! ¡Sí! ¡Ahora tengo un traje completo! ¡Allá vamos! ¡Oh! ¡Es lo más bonito del universo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No recuerdo que esto estuviera en mi casa! ¡Pero tengo una idea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pulsa! ¡Ah! ¡Se ve bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora un poco de acción de pistola de pegamento de nuevo! ¡Ahí viene la salsa picante! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Se ve tan genial! ¡No necesitarás esto, amigo! ¡Oye! ¡Qué grosero! ¡Estaba usando eso, señor! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let it snow, let it snow, let it snow! ¡Buen trabajo! ¡Oh! ¡Esta casa se pondrá aún mejor! ¡La decoración perfecta! ¡Oh! ¡Se ve asombrosa ahora! ¡Uh! ¡Vamos a mimarnos un poco, ¿quieres? ¡O déjalo para más tarde! ¡Trato a este perro como a la realeza! ¿Por qué Harley nunca me ofrece comida de perro? ¡Me está entrando sed con tanto trabajo! ¡Ah! ¡Por fin terminé! ¡Se ve perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, perrito! ¡Este es tu nuevo hogar! ¡Ja, ja, ja! ¡Los ojos en el premio! ¡Él sabe lo que hace! ¡Este chico puede ser arqueólogo algún día! ¿Sabías que Batman tiene un esqueleto de dinosaurio en su batcueva? ¡Ja! ¡Qué día tan maravilloso para estar loco! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Una caca! ¡Soy un ciudadano responsable! ¡Vamos, vamos! ¡Cangos! ¡Oh! ¡Oye, amigo! ¡Oh, dame un apretón de manos! ¡No te electrocutaré! ¡Te lo prometo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora estamos hablando mucho más fácil! ¡Gracias, perrito! ¡Pero ahora viene la parte más difícil! ¡Oh! 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 ¡Mira, se aprende! ¡Toma esto! ¿Qué? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Es un martillo nuevo? ¡Ajá! ¡No! ¡Quédate quieto! ¡Oh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ahora vamos a ensuciarnos las manos! ¡No literalmente espero! ¡Lo tengo! ¡Guacatela! ¡Vamos, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estamos en casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡Ah! ¡Ah! ¡La buena y vieja fregona! ¡Y tú! ¡Volverás a ver un truco de magia! ¡Este es épico! ¡Métela bien! ¡Y tira! ¡El agua es fuente de vida! ¡Y la clave para limpiar ese desastre! ¡Suficiente! ¡Ahora dame la mano y mírame a los ojos! ¡Una menos! ¡Quedan tres! ¡Giro de pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es maravilloso! ¡Qué bonito! ¡Puedo usarlo para otras cosas! ¡Oh, sí, sí, así! ¡Se limpia a diferencia de tu mente sucia! ¡Lavar los platos nunca ha sido tan fácil! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Hora de sacar la basura! ¡Miau! ¡Miau! ¡Un gatito! ¡Vamos a llevarte a casa! ¡Recuerda que probablemente deberíamos guardarle el secreto a mamá! ¡Sí, no le gustan mucho los gatos! ¡Hablando de gatos, ¿dónde está? ¡Será mejor que la encuentre antes que mamá! ¡Oye! ¡Tenemos que hacer esta habitación a prueba de gatitos! ¡Haz un agujero en la mesa! ¡Ahora toma un bol de vidrio! ¡Haremos una pecera gigante! ¡Con flota submarina! ¡Por supuesto, para que algo esté bajo el agua! ¡Vas a necesitar agua! ¡Ahora toma unos trozos de cartón! ¡Y úsalos para cubrir los laterales de la mesa! ¿Qué más podemos usar? ¡Tal vez una práctica esponja para la vajilla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Toma unas tijeras y córtala. ¡En forma de arco! ¡Ahora sumérgela en un poco de pintura y ponte a estampar! ¡Muy pronto, parecerán escamas de pescado! ¡Ahora vamos a iluminar las cosas con nuestra mini lámpara! ¡De hecho, vamos a añadir un montón! ¡A continuación, vamos a tomar algunas cortinas viejas! ¡Apóyalas y haz un agujero! ¡Ahora agrega unas tortugas! ¡Y cuélgalo justo debajo de las luces! ¡Es una vista perfecta para que disfrutes tú y tu gatito! ¡Oye, ¿no quieres tu comida? Recorta el borde de un plato de papel y cuélgalo. Dale un toque acuoso y añade algunas golosinas. ¡No olvides que los gatos también necesitan verduras! ¡Además a los gatos les encanta! ¿Por qué no lo juntamos todo? ¡Es terrible desperdiciar la tierra! ¡Las semillas tienen que ir a alguna parte! ¡No olvides regarlas! ¡Es el rincón de los snacks para tu gato! ¡Espera! ¿Qué hace tu gato ahora? ¡Creo que necesita una cama! ¡Necesitaremos algo suave! ¡Oh, una toalla! ¡Seguro que no la va a necesitar! ¡Ahora vamos a acostarnos y a enrollar! ¡Y dóblala formando un círculo! ¡Ahora toma un poco de cinta y cúbrela! ¡Hasta que parezca un salvavidas gigante! ¡Aún necesita algo blando en su interior! ¡Perfecto! ¡Una playera suave y justo a tiempo! ¡Porque alguien necesita una siesta de gato! ¡Oh! ¡Auch! ¡Mira! ¡Son conchas! ¡Lo perfecto para decorar! ¡Por ejemplo, este recipiente de plástico transparente! ¡También le vendría bien una línea de perlas alrededor del borde! ¡Es un cofre del tesoro con camuflaje submarino! ¡Llénalo de arena! ¡Y toma una pala! ¡Y es una caja de arena nueva! ¡A continuación, toma una botella de plástico! ¡Y ata una cuerda con cuentas! ¡Cuélgala! ¡Es una medusa bonita! ¡Será el nuevo juguete favorito de tu gato! ¡Cuélgala donde pueda alcanzarla! ¡Guau! ¿Está nevando adentro? ¡Espera! ¡Es algodón! ¿De dónde viene? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tiene fiebre de arañazos de gato! ¡Tenemos que arreglar esto! Toma algunos tubos Y pon un poco de hilo alrededor de ellos Ahora, haz unos agujeros en la tapa Y añade algunas plumas en el interior ¡Es tu flamante rascador palmera! ¿A alguien más le apetece hacer manualidades? Bueno, ve a la cocina a por pasta Sé que es divertido probar recetas nuevas Pero quizás deberías pedir pizza Ahora toma la pasta Y pégala con pegamento caliente La pegaremos a unos trozos de cartón Ahora vamos a pintar estos racimos de conchas Y pronto tendremos un jardín de corales Resumamos de ellos añadiendolos A nuestra nueva fuente de agua para gatos ¿No tienes sed? Bueno, quizás tengas hambre Supongo que todo está en la presentación Toma las croquetas una a una Y dales una nueva forma ¡Como una linda tortuguita! Es crujiente Pero en el fondo tiene un caparazón blando ¡Mira! Es toda una familia Entonces Puedo ver claramente que tu gato acaba de comer Bueno, eso no se va a recoger solo ¡Qué huella tan bonita! ¡Con cuidado! Añade algunas conchas dentro Y usa una pistola de pegamento para sellar la forma ¡Oh! Es justo lo que necesita el collar de nuestro gatito Ahora cubre tu acuario con tela de tul Complétalo con un diseño de rejilla Y también unos lindos pececitos de concha ¡Vamos gatito! ¡Es hora de la gran inauguración! Hay cosas con las que jugar Y lugares donde dormir A ver cómo te ves en una pecera ¡Wow! ¡Casi puede ser un pez! Esperemos que mamá también piense eso ¡Oh! ¡Oh! Tiene los lentes puestos Y creo que quiere mirar más de cerca El gato está fuera de la bolsa Pero no pasa nada Creo que se ha convertido en un amante de gatitos Había una vez dos cachorros Eran un príncipe y un vagabundo de la era moderna ¡Oye! ¿Qué es eso? ¡Encontraste más oro! ¡Rápido! ¡Tráeme esos! ¿Lingotes de oro? Bueno, es dorado, pero yo no lo tocaría si fuera tú Aquí tenemos justo lo que necesitas para mantener tus patas limpias Haz lo tuyo y empieza a acabar Mira cuán fácilmente te las podemos sacar Pero si no tienes una bota pequeña a mano Corta un guante de goma Probémoslo A ensuciar esas patitas Veamos si te ensuciaste las patas ¡Wow! No importa qué opción elijas Las dos funcionan Mmm... La idea es que tú no puedas escapar Este collar evitará que pases a través de la valla Y... Mira el lado positivo Al menos no es un cono Mmm... ¿Qué más podemos usar? ¿Qué tal un hueso largo o un palo? Solo asegúrate de que sobresalga por los lados ¡Wow! Una verdadera obra de arte Pero deberíamos limpiar esas patas Simplemente añade agua y limpia su patita Como nuevo ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Me encantan esos juegos! Hablé demasiado pronto Necesitamos un desinfectante de manos Vacía la taza Haremos nuestro propio limpiador de patas Solo necesitas un paño Una taza Y agua Mucho mejor Pero aún quedan tres más ¡Hemos terminado! Recuerda limpiar sus patas antes de jugar Parece que alguien está a punto de ir a dar un paseo Asegúrate de ajustar bien ese cinturón ¡Hora de partir! ¿Al parque, señor? ¡Es momento de descansar! Tu cachorrito entra perfecto en esa bolsa Haz unos cortes para la cabeza Y para las patas ¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Te están esperando! ¡Es hora de presentar tu mascota en sociedad! ¡Ya comprendo cómo se hicieron tan ricos! Por favor, limpia esa suciedad Primero debes colocar la bolsa ¡Guardemos una joya! ¡Considérala tu pago! ¡Y ya hemos terminado! ¡Oh, oh! ¡Alguien estaba apurado! No te preocupes Lo resolveremos juntos Solo necesitamos un viejo contenedor de plástico ¿No les encanta reciclar? A algunos perros les gusta comer con estilo Y la presentación es lo más importante Mira cuán sofisticado luce ese dispensador de comida Y también es muy divertido La recompensa es la comida Y es el momento para la segunda ronda Solo empújalo ¡Y bingo! ¿Quién es un buen chico? Por otro lado, a otros perros no les molesta comer del bol Pero en el fondo, ¿no les gusta jugar a todos los perros? Ordena su comida en filas sobre una toalla Enróllala para una mini búsqueda del tesoro ¡Vamos! ¡Ya casi lo logras! Sigue así hasta encontrar todo No olvides nunca su tarjeta de identificación Puede ser muy útil si se llegan a perder Nunca sabrás cuándo la necesitarás Quiero decir, más vale prevenir que curar, ¿no? ¿Ves? Este cachorro ha encontrado su hogar Las etiquetas de identificación no tienen que ser sofisticadas Puedes usar una botella de plástico Tiene que ser fácil de leer Aún así, tal vez podemos reducirla un poco Ponla en el collar Y recuerden, amigos, no hay lugar como el hogar Los perros disfrutan relajarse con un masaje en el cuero cabelludo ¿Qué? Ser lindo y adorable no es tarea sencilla Si no tienes ese dispositivo La solución estará en tu cocina Solo toma un viejo batidor Y corta las puntas Agrega pegamento caliente a las puntas Déjalo secar Hazle un lindo mimo a tu mascota Creo que ya es hora de que te cepillemos ¿No lo crees? Y mira cuán fácil es deshacerse del pelo No desperdiciamos ese pelaje suave y bonito Kishi necesitaba unas pantuflas nuevas Hemos hecho una limpieza profunda ¡Oh, no lo puedo creer! ¡Mira todo ese pelo! Descuida, encontraremos una solución Agrega gotas de pegamento caliente a un guante de goma Dibuja algunas líneas onduladas en la palma Con este guante puedes cepillar a tu perro Así evitarás que ensucie toda tu casa ¿Tienes sed, amigo? ¡Yo me encargo! Mira nuestro nuevo dispensador de agua Ven, ¿por qué no lo pruebas? Hmm, tú también tienes sed, amiguito Descuida, decórala Y luego separa la parte inferior Ahora tienes un bonito tazón decorado ¿Por qué los juguetes láser son solo para gatos? No necesitas ser felino para atrapar ratones Eso estuvo divertido, pero probemos algo diferente Dibuja algo que a tu perro le gustará Sobre esta cinta plástica ¿Creerá que ese hueso es de verdad? Veamos Esta es una de las partes más importantes del cuidado de mascotas Disfraces ¿A quién no le gusta ver a un perro con sombrero? Uh, a este look solo le falta una cosa Perfecto Puedes usar ropa vieja para hacerle un disfraz ¿Quieres probar esto? ¿No? ¿Sí? Supongo que no ¿Qué tal algo un poco más abrigado? Eso es un sí Vamos a probarlo Y no te olvides de los pantalones Y una gorra debajo de la capucha ¿Por qué no? A los perros les queda todo bien, ¿no lo crees? Crear un ambiente cálido es importante a la hora de hacer masajes Puedes pasarlo por la cara de tu perro Y por la espalda, ya que estamos No es el único que necesita un masaje ¿Sabes? Los bloques fueron hechos para construir Como este rascador de espaldas Trasca su espalda y él rascará a la tuya ¡Qué cosas tan cachorrísticas! ¡Hasta la próxima! Oye Mario, ¿estás listo para una nueva aventura? ¡Vamos! ¡El trabajo de un plomero nunca termina! Hablando de plomería Supongo que está ocupado Creo que va a tardar A menos que... ¡Probemos este nuevo inodoro portátil! ¡Mmm! ¡Fresca y deliciosa! ¿Alguien tiene sed? ¡Rápido, antes de que se forme una fila! ¡Gatos policías! ¿Alguna vez has visto ratones criminales? ¡De nada! Debe ser donde guardan los mejores juguetes para gatos Supongo que estará encantado de darte una pata Ahora rellénalo con pegamento caliente Y raspa toda esa arena Solo hay una forma de ver si funciona ¡Lo logramos! ¡Fue el crimen perfecto! ¡Oye, está oscuro aquí! ¡Wow! Es muy difícil ver ¿Es eso un perro? Tal vez la caja misteriosa pueda ayudar ¡Mira, es un collar LED! ¡Pruébalo! Y hay más de donde vino ese Ahora a brillar ¿Hay oro por aquí? Bueno, eso responde tu pregunta Sí, yo no me acercaría demasiado ¿Papel higiénico? Tal vez ¡Ajá! ¡Un recogedor de popó! ¡Oh! ¡Hasta viene con bolsas! Parece bastante simple ¡Recógelo! Y ponlo donde corresponde ¿Sabes? Esas tuberías siempre me dieron curiosidad ¿Con qué de ahí salen las monedas de oro? Oye, ¡mira dónde pisas, Mario! Será mejor que pienses en algo Antes de que tu cara se transforme En un crucigrama ¡Mira, es un Dino Chomper! 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 ¿Quieres un poco, Gatito? ¡Oh! ¡Es tan dulce! Tal vez deberíamos cambiar el letrero ¡El ladrido de este perro es peor que sus pinchos! Mejor acaríciale la cabeza ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Oh! Fijamos que no lo vemos ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Ese no es un hongo! ¡Es un masajeador para mascotas! ¡Pruébalo! ¡Oh! ¡Una experiencia manos libres! ¡Pero parece que esa caja no es tan lista! ¡Oh no! ¡Llueven ladrillos! ¡Oh! 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 ¡Know! ¡Oh! 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 está el culpable. No te preocupes, aquí hay algo que puede ayudarte. Un cepillo para gatos. No necesitas explicaciones. Toma a ese gato. Es hora de cepillar. Y mira, funciona hasta en las patas. Dame esos cinco. Cuando termines, se desprenderá sin problemas. ¿Por qué no acumulamos todo este pelo de gato? Ponte a hacer manualidades y pronto tendremos un nuevo par de chanclas felinas. Ideales para un agradable paseo. O simplemente un día de acaricias. Veamos, ¿dónde está la caja misteriosa? Oh, parece que tenemos compañía. Mejor probemos con esta. Es una rueda de golosinas interactiva. Ábrela y añade los bocadillos. Asegúrate de cerrarla. Ahora solo tienes que adherirla a la pared. ¿Crees que podrá obtener los bocadillos? ¡Lo logró! Y mientras ningún perro mira, este perrito no sabe lidiar con el estrés. Limpiarlo es la parte fácil. Pero calmarlo también lo es. Con nuestro útil masajeador. Ahora ráscale la barriga. Estas manitas llegarán a los lugares más difíciles. Y terminemos con una mascarilla facial. ¿Quién necesita una secadora? El sol es gratis. Por supuesto, el exterior tiene sus inconvenientes. No pasa nada. Toma una palangana y ponte a soldar. Tenemos que cortar una pequeña abertura. Ahora añade otra palangana encima. ¡Decórala! Y añade algo suave alrededor del borde. Un poco de arena para el toque final. ¡Y el gatito tiene un baño nuevo! Para contener todas esas pequeñas sorpresas. ¿Qué ha estado comiendo este gato? Por suerte, esos no son bloques. Debería ser amable con los hongos. O no compartirán sus monedas contigo. ¡Esto ayudará! ¡Un rascador de espaldas! ¡Era para el perro! ¡El perro! ¡Buen chico! Bien, levanta la cabeza un poco más. ¡Tenemos tiempo! ¡Sigue rascando! ¡Oye! ¡Cuidado con esas uñas! ¡Oh no! ¡Mira tu ropa! ¡Qué exasperante! ¡Genial! ¡Ahora el balón está roto! ¡Espera! ¡Podemos usarlo para nuestra próxima manualidad! ¡Mira! ¡Es una planta piraña! ¡Probablemente necesitará un tallo! ¡Bien! ¡Ahora cúbrelo con cuerda! ¡Y tal vez le venga bien una lengua! ¡Ahora el gatito tiene un nuevo rascador! ¡Y un trono en la cima! ¡Miren este perro móvil! ¿Tienes seguro, verdad? ¡No importa! ¡Podemos arreglarlo! ¡Cuando la vida te da limones! ¡Oh! ¡Podemos usar este carrito! ¡Por supuesto, un vehículo nuevo debe verse lo mejor posible! ¡No olvides añadir unos faros! ¡Vamos a necesitar motores! ¡Y una M de Mario! ¡Y adornos! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Oh! ¡Funciona a base de Mario! ¡Supongo que ahorraremos mucho en gasolina! ¡Es nuestra amiga la pájara opila! ¡Y mira! ¡Un huevo! ¡Wow! ¡Ya ha salido del cascarón! ¡Enhorabuena! ¡Es una muñeca! ¡Vamos a quitarte esa mugre del pelo! ¡Un poco de maquillaje no te vendrá mal! ¡Y hay mucha plastilina de donde vino eso! ¡Por qué no te pones esto! ¡Un poco más de rosa le dará el toque correcto! ¡Y unos ojitos! ¡Ok! ¡Ahora empiezo a ver el parecido! ¿Necesitas que te eche una mano? ¡Guacatela! ¡Vamos a reventar ese gran! ¡Y parece que no hemos hecho más que empezar! ¡Mucho mejor! ¡Realmente tengo que reconocerlo! ¡Oh! ¡El pobre Van Van tiene un dolor de muelas! ¡No te preocupes! ¡Tal vez sea algo que comiste! ¡Eso parece a juzgar por ese olor! ¡Vaciémoslo y eliminemos estas arañas! ¡Aún así, es bueno verte comer tus verduras! ¡Esto nos ayudará a echar un vistazo más de cerca! ¡Uno de estos dientes no es como los otros! ¡Parece que tenemos que conseguirte uno nuevo! ¡Menos mal que tiene uno de repuesto y es una esmeralda! ¡No queremos que esa gema se sienta sola, ¿verdad? ¡Toma! ¡Prueba tus nuevos dientes! ¡Qué desastre! ¡Parece nada que un cambio de imagen no pueda arreglar! ¡Cuidado! ¡Ese pelo no vuelve a crecer! ¡Y trata de no desperdiciar esa pasta! ¡Con permiso! ¿Puedeis darnos un rollo? ¿Papel higiénico? ¿Estamos haciendo una momia? ¡Bueno, como sea! ¡Envuélvela! ¡Mmm! ¡Esos cuernos me suenan familiares! ¡Añadamos una capa de pintura! ¡Una sonrisa! ¡Y unos ojitos! ¡Espera! ¡Reconocería ese lazo rosa en cualquier parte! ¡Es Pampalina! ¡Despierta! ¡La nanocinta ya está aquí! ¡Toma un trozo! ¡Podemos inflarlo bien grande! ¡Oh! ¡Espera! ¿Necesitas un pañuelo? ¡En fin! ¡Estos serán unos tentáculos bien grandes! ¡Para nuestro amigo Stinger Flynn! ¡Y mira! ¡Tenemos un acuario entero! ¡Vamos, Jumbo Josh! ¡Trabaja esos músculos! ¡Sin dolor no hay recompensa! ¡Ok! ¡Vamos a la ducha! ¡O mejor aún! ¿Por qué no te das un baño de leche relajante? ¡Este unicornio ayudará a crear ambiente! ¡Entra! ¡La temperatura de la leche está bien! ¡Ahora vamos a lavarte bien la cara! ¡Un buen fregado también ayudaría! ¡Toma una lufa! ¡Y casi hemos terminado! ¡Bueno, con el baño! ¡Ahora es el momento del tratamiento facial! ¡Tonto nap nap! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Oh, tienes algo en el ojo! ¡No te preocupes! ¡Te haremos uno nuevo! ¡Haz una bola! ¡Añade una pupila! ¡Y listo! ¡Y estoy seguro de que te sobran dientes! ¿Están todos preparados para una nueva aventura? ¡Ok! ¡Tenemos que pensar eso de nuevo! ¡Una bolsa al vacío! ¡Esto nos ayudará a aprovechar al máximo el espacio que tenemos! ¡Aspira todo ese exceso de aire! ¡Ves! ¡Ahora no necesitamos otra maleta! ¡Después de todo, tiene que llevar un poco de peso! ¡Oh, un huevo! ¡Y está listo para eclosionar! ¡Feliz cumpleaños! ¿Hay alguien en casa? ¿Papel aluminio? No te preocupes. Los recién nacidos solo necesitan un poco de limpieza. Añádele un pico. Unas patas. ¡Y ya es un bebé pájaro o pila! ¡Vamos, conozcamos a toda la familia! ¡Oh, ese Squishy está que explota! ¡Espera, creo que es demasiado aire! ¡Guacatela! ¿Dónde hay una toallita húmeda cuando la necesitas? ¡Tonto unicornio! Me pregunto qué hay dentro de ti. ¿Por qué es Ban Ban? Doble de cuernos, doble de diversión. ¡Esta caja de arena está llena de todo tipo de caras familiares! ¡Nunca sabes a quién encontrarás en la arena! ¡Oh, esta es la pesca del día! Pero creo que necesita atención médica. ¡Feliz nacimiento! ¡Vamos a cambiar el pañal! ¡Y a envolverte bien! ¡Todo listo para una cita de juegos con nuestro gatito! ¡Oh, oh! ¡Prepárate para la pelea de gatos! ¡Cuidado! ¡Podrían terminar siendo gatos planos! ¡Guau! ¡Este pequeño gatito se va al cielo! ¡En cuanto a ti! Bueno, vamos a revisar nuestros registros, solo para estar seguros. Bueno, supongo que irás a donde van los niños malos. ¡Abróchense el cinturón, gatos! ¡Estarán aquí un buen rato! ¿Qué hay aquí? ¡Mira todas las burbujas! Supongo que las burbujas son divertidas en cualquier lugar. Pero aquí abajo, imagino que deben tener algo malo. Supongo que de cualquier manera es solo diversión sana. Aún así, yo no intentaría atraparlas con la boca. ¡No lo intentes en casa! ¡Resultados no garantizados! ¡Oh, parece que los ángeles necesitan más burbujas! El gatito sabe qué hacer. Toma un vaso y un popote. Ahora dibujemos algo encima, como un astronauta. Tienes el primer intento. Crea algo grande para nosotros. ¿Qué es eso? ¡Guácala! ¡Ese perro necesita un pañal! Pero primero, hagamos algo para que comas. ¡Mmm, nada supera al pollo frito! Por supuesto, todo lo que entra debe salir. ¿Por qué deben pasar cosas malas a los bocadillos de queso buenos? ¡Mientras tanto, este gatito está de humor para hornear! ¡Amasa la masa! ¡Vamos, pon esas patas a trabajar! Simplemente haz una forma. Cualquier cosa que imagines. Ahora añade unos detalles. ¡En salsa de chocolate! ¡No olvides añadir un poco de relleno dentro! Ahora puedes darle un buen apretón. ¡Oh! ¡Hay un bollo para cada color! ¡Parece que alguien está recibiendo un espantrónico! ¡Oh! ¡Un cráneo! ¡Y mira! ¡Gusanos frescos! No solo es divertido aplastar. También es divertido reventar. ¡Lamentablemente, es una oportunidad de una vez! ¡Oh! ¡Parece que necesitas algo de ayuda! ¡Vamos a hacer uno nuevo y apretujable! ¡No olvides sellarlo! ¡Pruébalo! ¡Ese sí que es un juguete que te devuelve la mirada! ¡Es perfecto! ¡El gatito está a cargo de la entrega! ¡Oh! ¡Alguien va a dormir bien esta noche! ¿Ese es tu nuevo proyecto de ciencia? Solo bromeaba. ¡Es una muñeca de arena! ¡Sacúdela! ¡Por supuesto! ¡También es saludable estirarse! ¡Oh! ¡Creo que alguien está por crecer unos cuantos centímetros! ¡Oh! ¡Te has ganado un pequeño descanso! ¡Oh! ¡Parece que el gatito también quiere jugar! ¡Oh! ¡Parece que las garras están fuera de control! ¡Parece que el gato malo los está llamando ángeles! ¡Parece que están listos para ayudar! ¡Oh! 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 Este dulce realmente sabe muy bien, pero también puede ser bastante divertido. Puedes usarlo para darle un cambio de look a nuestro pollo. Por supuesto, hay suficientes plumas para todos. Mira, el ángel también tiene un regalo para ti. Bueno, tú te lo pierdes. La yema es excelente para el cabello. Nunca es agradable quedar en ridículo. Pero tu gatito tiene algo pensado para las cáscaras de huevo. Podemos usarlas para hacer arte. Muy pronto tendremos nuestra propia gallina. Incluso queda algo para los pollitos. Nos vendría muy bien una mano para nuestro próximo truco. Ahora, gusanos, insectos y jarabe. Congélalo y obtendrás esta delicia helada. Justo lo que necesitamos para mejorar nuestro ponche. ¡Da vueltas y vueltas! ¡Uf! ¡Guárdame un ojo! ¿Quieres un sorbo, gatito? Bueno, cada quien con lo suyo. Tal vez nuestros amigos celestiales quieran probarlo. ¡Te estoy mirando, niña! ¡Oh, oh! Bueno, no vale la pena llorar por la fruta derramada. Podemos agregarlos a nuestros jugos de gelatina. Ahora podemos hacer patitos de gelatina. No olvides la salsa de crema. Por supuesto, la mejor parte es comerlo. ¡Mira, gatito, una dona! Bueno, supongo que debe ser popular. Creo que le gusta demasiado. Vaya, hay otra pequeña dona adentro. Para ser una dona es bastante resistente. Vamos a probar qué tan dura es realmente. ¡Oh, no! No estés triste, gatito. Los ángeles tienen algunos trucos propios. Como el algodón de azúcar con una sorpresa adentro. Ahora vamos a darles unas caras geniales. Creo que ya están listos para un chapuzón. Ahora verás quién es quién realmente. ¡Oh, nuestro gatito tiene toda la colección! Ella se toma los juegos con muñecas muy en serio. En ese caso, tal vez le guste esta sirena que cambia de color. Pasa de caliente a frío y obtendrá un look completamente nuevo. Nuestros amigos de arriba quieren intentarlo. Lo siento, gatito. Pero tal vez tengamos algo que pueda ayudarte. ¡Wow! Unos marcadores nuevos y coloridos. Puedes dibujar lo que quieras. Añade un folio transparente. Y ya está listo para nadar. ¡Ese es el horrible olor! ¡Nadie se salva de este tipo de sorpresas! Necesito una máscara inmediatamente. ¡Oh, Kitty! ¿Qué almorzaste? ¡Fuera, caca horrible! ¡Oh, qué día tan lindo! ¿Qué es esto? ¡Lo siento! ¡Oh, la, la! ¡Esto es algo que puedo usar! ¡No mires! ¡El robo perfecto! O probablemente te estás preguntando qué estoy haciendo. Bueno, no quiero volver a oler caca horrible nunca más. Tengo que hacer una caja de arena para mi gata. La esconderemos de alguna manera para que mamá nunca la vea. ¡Con esta planta! ¡Genial! ¡Me gusta, pero le falta algo! ¡Mis preciosos! ¡Oh, mis bellezas! ¡Mis amores! ¡Lo siento, mamá, pero necesito piedras! ¡Aquí van! ¡Vamos a usarlas todas! ¡Te ubicaremos aquí! ¡Ahora huele mucho mejor! ¡Dame los cinco! ¡Oh, jejeje! ¡Simplemente asombroso! ¿Qué es esto? ¡Tengo una idea! Usaré estos tazones y crearé una torre de comida única para mi gatita. ¡Genial! ¡Mira justo lo que necesitaba! Si puedo equilibrar esto en el medio... ¡Ahora todo lo que tenemos que hacer es agregar todo encima! ¡Asombroso! ¡Todo lo que queda por hacer es agregar un poco de comida para gatos dentro de los tazones! ¡Sabor diferente en cada piso! ¡Y encima de todo el favorito de Kitty! ¡A veces los restaurantes no tienen tantas opciones! ¡Ya puedes comer! ¡Déjame ver lo que hiciste para mí! ¡Esto es delicioso! ¡Pero la próxima vez por favor agrega foie gras! ¡Oh, es tan linda! ¡Puedo probar uno! ¡Yo también tengo hambre! ¡Uf! ¡Veo algo interesante! ¡Lo siento mamá, necesito ese cuenco, pero puedes quedarte con tus bocadillos! Kitty necesita vitaminas frescas. ¡Plantemos algo para la gatita! ¿Sabían que a los gatos les gusta el Feng Shui? ¡No solo les gusta, les encanta! Primero esparciremos estas semillas mágicas. ¡Mira cómo crecen! ¡Es mágico! ¡Luego vamos a agregar la merienda saludable de Kitty aquí! ¡Listo! ¡Ven aquí, gatita! ¡Guau! ¡Aquí hay todo un jardín para mí! ¡Mantengamos tu comida fresca en este pequeño y adorable refrigerador! ¡Oh, mira qué lindo se ve nuestro rincón de gatitos! ¡Incluso puedo jugar con esta rinca de hierba! ¡Oh, mírate! ¡Acuchicuchicú! 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 ¡Es hora de mi merienda saludable! ¡Es mi teléfono! ¿Dónde está? ¡Oh, no! ¡Tengo que ir a la escuela! ¡Adiós, gatita! ¡Oye, Alta! ¿No? ¿Qué sucede? ¡No me dejes sola! ¡Me aburriré! ¡Oh, yo también voy a extrañarte! ¡No te preocupes, gatita! ¡Sé exactamente qué hacer! ¡Pantalón fuera! ¡Solo un segundo y entenderás lo que estoy tratando de hacer! ¡Se ven exactamente como mis piernas! ¡Ahora necesito una parte superior para el cuerpo! ¡Crucemos las piernas para hacer una bonita almohada para ti! ¡Galcetines! ¡Agreguemos un poco de algodón allí! ¡Y... ¡Tarán! ¡Oh! ¡Este globo tiene el mismo tamaño que mi cabeza! ¡Esta perfecto! ¡Y una carita sonriente! ¡Ahora no me sentiré sola! ¡Sentiré que siempre estás aquí! ¡Gran idea! ¿A quién le gustaría desayunar en la playa? ¡Espera! ¡Ese no es el desayuno! ¡Es una pelota antiestrés! ¡Es tan elástica! ¡Veamos qué hay dentro! ¡Oh! ¡Esto no será útil para nuestros zapatos nuevos! Luego agrega un poco de refresco. Y algunos dulces. Para un baño de pies muy efervescente. ¡Era muy necesario! ¡Pero no olvides quitártelos! ¡Cuando la naturaleza llama, este lugar parece bonito y aislado! ¡A excepción de las serpientes! ¡Pero no te preocupes! ¡Tenemos la solución! ¡Ponle cinta adhesiva! ¡Dale vueltas una y otra vez! ¡Haz un asa! ¡Pégale algo de papel higiénico! ¡Y mira eso! ¡Tienes un retrete nuevo! ¡Puedes hacer tus necesidades en paz! ¡Oh, buena idea! ¡Hacerle una tapa! ¡Caray! ¡Hace calor! ¡Descansemos un poco! Bueno, se supone que la acupuntura es relajante. ¡Haz lo siguiente! ¡Necesitarás esos tirantes! ¡Ponlos en el borde de la cubeta! ¡Luego pásala por tus piernas! ¡Tienes un nuevo banco improvisado! ¡Este parece un buen lugar para descansar! ¡A las hormigas ciertamente les gusta! ¡Ese árbol me da una idea! ¡Pero antes debes bajarte y quitarte la sudadera! ¡Vamos a necesitar las agujetas de tus tenis! ¡Envuelve las agujetas de esta forma! ¡Y cuélgala de una rama resistente del árbol! ¡Ahora siéntate y relájate y disfruta de tu nuevo columpio! ¡Siempre deberías mantenerte alerta de lo que te rodea! ¡Nunca se sabe cuándo surgirá un problema nuevo! ¡Qué bueno que tenemos una bolsa de plástico a mano! ¡Rompela y retuércela para hacer unas rosas! ¡Puedes incluso hacer un ramo! ¡Y colócalas así para decorar tu top! ¡Y ya que estamos, ¿por qué no hacemos una falda a juego? ¡Alguien no puede mantenerse alejada de su teléfono! ¡Oh, no se puede ver por el brillo! ¡Está muy soleado! ¡Espera! ¡Esta caja de cartón puede ser útil! ¡Corta una abertura del tamaño de tu teléfono! ¡Y colócalo justo encima de esa abertura! ¡Y el sol ya no te volverá a molestar! ¡Wow! ¡Alguien más quería compartir la diversión! ¡Creo que es hora de buscar un refugio! ¡Ay! ¡Esos mosquitos sí que pueden ser molestos! ¡Pero vinimos preparados! ¡Con estas calcomanías repelentes de mosquitos! ¡Son perfectas para cubrir las picaduras! ¡Es como un insecticida y un accesorio de moda todo en uno! ¡Y muy pronto desaparecerán las picaduras! ¡La madre naturaleza puede ser tan invasiva! ¡Está presente en todas partes! ¡Creo que tienes un nido en tu cabello! ¡Es hora de lavar tu cabello! ¡Esta ducha de mano te resultará muy útil! ¡Primero asegurémonos de que funcione! ¡Ahora enjuaga bien tu cabello! ¡No hay nada más placentero que una ducha! ¡Guau! ¡Hasta tienes un cepillo! ¡Despierta, querida! ¡Dejaste el sol encendido! ¡Oh, oh! ¡Qué horrible quemadura de sol! ¡Se te está pelando la cara! ¡Pero descuida! ¡Para algo trajiste ese rodillo, quita pelusas! ¡Parece que no es solo para las pelusas! ¡Oh, mucho mejor! ¡Y la próxima vez trae protector solar! ¡Oh, no! ¡Tus pestañas falsas! ¡Vamos a necesitar unos lentes de sol! ¡Dibuja un par en una botella de plástico y recórtala! Coloca las pestañas en la parte superior ¡Y no volverán a desprenderse! ¡Y siempre lucirás increíble! ¡Oh, no! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira! Este regalo tiene agujeros para respirar ¡Es un cachorro! ¡Oh, un cachorro de juguete! ¡Qué caja tan engañosa! Bueno, aún podemos jugar con él ¡Démosle un baño! ¡Santos milagros de Navidad! ¡Tu amor lo transformó en un perro de verdad! ¡Gracias, Santa Claus! ¡Donde sea que estés! ¡Tal vez deberíamos esperar antes de decírselo a mamá! ¡Nació hace unos segundos y ya tiene bichos! ¡Es hora de sacar las pinzas! ¡Vaya! Algunos de estos bichos son lo suficientemente grandes como para una estrategia más manual ¡Alguien tiene aliento a perro! ¡No te preocupes! ¡Tenemos un cepillo solo para ti! ¡Los caninos son muy importantes para los caninos! ¡Puede que de ahí venga el nombre! ¡Ahora vamos a limpiar toda la fila! ¡Me has estado comiendo! ¡Es el momento de otro tipo de cepillo! ¡Pronto tendremos suficiente pelo como para hacer un perro nuevo! ¡Rápido! ¡Vamos a esconderte! ¡Si alguien pregunta, tú eres un montón de ropa! ¡Quédate quieto! ¿Tuviste un buen cumpleaños, cariño? ¿Pero qué? ¡Oh! Solo está mudando su pelaje y tiñéndose el cabello ¡Vaya! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡O algo así! En cualquier caso, es hora de hacer un poco de limpieza primaveral ¡Vamos a apilarlo! ¿No tienes una alfombra donde esconderlo? ¡A tus pantalones también les vendría bien una buena limpieza! ¡Vaya! ¡El cachorro es muy bueno escondiéndose! ¡En serio! ¡Esto no es bueno! ¡Sigamos ese rastro de ropa masticada! ¡A los perros les gusta cavar! ¡Y cavar es lo que harán! ¡Vamos! ¡Tenemos que limpiar esas patas sucias! ¡Este dispositivo debería ayudar! ¡Es una ducha y un cepillo dos en uno! ¡Qué buen perro! ¡La mayoría ya habrían tenido cinco intentos de fuga! ¡Vamos a secarte! Bueno, esa era una manera ¡Pero probemos esta bata! ¡Y si mamá pregunta, eres un tiburón! ¡Y por ser tan buen chico, obtendrás un masaje facial! ¡Pero no te dejes engañar por el nombre! ¡Puede masajear mucho más que solo la cara! Creo que también hay tiempo para que te mimes un poco ¡Espera! Yo tendría cuidado con echarme una siesta ¡No hay nada que ver aquí! ¡Solo nosotros, los juguetes! ¡Sí, mamá necesita anteojos nuevos! ¿Qué acabo de decir sobre las siestas? Seguro podremos volver a coserlos Pero por ahora, cortemos esas uñas Bueno, eso no funcionó ¡Es hora del plan B! ¡Ah, papel adherente! Ahora es un gorro de plástico Un poco de mantequilla de maní complacerá a nuestro peludo amigo Ahora no notará la manicura y pedicura ¡Oye, ¿a dónde vas? Mamá no podía comer pastel de cumpleaños como el resto de nosotros ¿Qué? ¿Olvidaste el ketchup? Bueno, a alguien no le importa Al menos aún tienes tu ketchup ¡Perrito tonto cree que es un humano! Aquí tienes algo para ti Un dispensador de comida Será la hora de cenar con solo presionar un botón ¡Buen provecho! Y no lo olvides Las madres también tienen que comer, ¿sabes? Una sala es como una ciudad para este perrito ¡Oh, mira todas esas cajas! ¡Vamos a divertirnos! Podemos hacer un juego de golpea al topo pero con golosinas Además, los topos muerden ¡Rápido, escóndete! Podrían ser topos ¡Estamos a salvo! ¡Hora de relajarnos con un buen libro! ¡Veamos! ¡Vaya! ¡A ese koala sí que le gusta el eucalipto! ¡Oh, ¿por qué no vienes a la hora del cuento? ¡Buen punto! ¿Cómo podrías subir? ¡Gran idea! Esta escalera para perros debería ayudar ¡Vamos, es fácil! ¡Un paso a la vez! ¡Espera un segundo! ¡Creo que la naturaleza llama! ¡Aunque alguien tiene que vigilarlo! ¡O algo! Esta cámara debería ayudar Muy bien, vamos a probarla La imagen aparecerá en tu teléfono Sí, a mí tampoco me gustan esos zapatos ¿Verdes con puntos verdes? ¿Te hizo un favor? Aún así, este tapete para olfatear debería distraerlo especialmente cuando añadas sorpresas en el interior Los bolsillos lo hacen todo un poco mejor Vamos a probarlo Y mientras está distraído esconde tus zapatos Excepto los zapatos con dedos descubiertos esos merecen ser masticados ¡Uh! Parece que los zapatos no son lo único en su dieta Pero no te preocupes ahora puede ser su nuevo collar Estás muy elegante y listo para una selfie Esta sería una gran identificación Esta pistola de pegamento es una laminadora perfecta Basta con cubrir todo con papel encerado y aplanarlo con un rodillo ¡Oh, qué elegante estás, perrito! ¿Qué otros looks te gustaría probar? Bueno, ya escuchaste al botón de respuesta ¿Un disfraz de dragón? Mira, espinas No, de acuerdo ¿Qué tal un superhéroe? Podríamos llamarte Cripto ¡Es un pájaro! ¡Es un avión! ¡Es súper perro! ¡Vaya! Es como si realmente pudiera volar Bueno, fue un gran entrenamiento para los dos ¡Hora de la foto! El Daily Planet pagará mucho por esto ¡Uh! ¡Mira! ¡Una almohadilla de tinta! ¿Sabes qué haremos con ella? Esa es una forma de conseguir un autógrafo ¡Guau! ¡Esto irá directo a la pared! Pero hay otra forma de ayudarlo a expresarse Añade un poco de pintura y papel adherente a un lienzo Un poco de comida para perros también debería ayudar ¿Quién necesita un pincel cuando tienes olfato para el arte? ¿Sabes? Los dibujos de la pared están por encima de los del refrigerador ¡Espera! ¡No deberías jugar con pintura! Además, lo que necesitas es un juguete para morder ¡Y mira! ¡Tiene forma de maíz! ¡Unta un poco de comida en los granos! ¡Esto sí es algo que puedes morder! ¡Uh! ¡Mira qué desorden! ¡Hay huellas por todas partes! Bueno, de hecho, me gusta un poco Pero esa es mi opinión ¡Oh no! ¡Es peor de lo que imaginamos! ¡Tiene lentes de contacto! ¡Ahora tú y tu perrito están condenados! ¿Una maleta? ¿Los estás echando de la casa? ¡Un momento! ¡La está transformando en una cama para perros! ¡Es el mejor asiento de la casa! ¡Después de todo, mira! ¡Es portátil! Hoy nos hemos divertido mucho deseando que los juguetes cobren vida Pero ten cuidado Los efectos secundarios pueden incluir a un perro de 3 metros de altura ¡O del color de un camión de bomberos! ¡No lo alimentes después de la medianoche! Consulta a un lomo local por cualquier duda o comentario adicional ¡Qué cosas tan guautásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Gatos instantáneos! ¡Sólo agrega agua! ¡Y dicen que a los gatos no les gusta el agua! ¡No debemos hacer ruido! ¡Nada que ver aquí! ¡Oh, por fin! ¡Oh, cuchi cuchi! ¡Este será un gran día! ¡Hable demasiado pronto! ¡A esta cama le vendría bien una renovación! ¡Quítale esta madera! ¡Agrégale un panel al costado! ¡Oh, soy el único mareado! ¡Una capa de pintura fresca lo arregla todo! ¡Las tres paredes! ¡Veamos qué podemos hacer para la parte externa! ¡Un esténcil! ¡Hacemos un poco de pintura! ¿Quién dice que necesitamos un pincel? Además, esto es más rápido. ¡Quítalo! Pensándolo mejor, un pincel puede ocuparse de los pequeños detalles. ¡Mira una cara de gato! ¡Como si no supieras para quién será esto! Hmm, este agujero parece áspero, y no del tipo que le gusta a los gatos. Esta puerta para gatos les dará una entrada cómoda. Y con ayuda de estos cepillos... ...podrán rascarse todo lo que quieran. ¿Qué tal un recorrido rápido? Esta alfombra de césped alegrará al gato salvaje que hay dentro de tu mascota. ¿Qué más podemos agregar? ¿Una vieja caja de pizza? ¡Cúbrela con cinta y podrás crear unos escalones! ¡Directo al baño privado de los gatos! ¡Conoce la nueva y mejorada caja para gatos! ¡Muy bien! ¿Qué más les gusta a los gatos? ¿Qué tal esto? Toma una cuerda y enróllala alrededor de una base. Átala para que quede bien ajustada, y tu gato tendrá un nuevo poste para rascar. ¿Qué más? Quizá les guste esa paloma. ¡Oh, aún mejor! Toma el cajón. Y cojines. Una manta, juguetes y tenemos una nueva cama. Aquí tenemos algo que podemos agregar a la pared. Ahora tus gatos tendrán una televisión privada. ¡Oh, hace calor aquí! Los gatos podrían tener sed. Vamos a darle su propia fuente. Después de todo, es fácil tener calor cuando no puedes quitarte tu abrigo de piel. Siempre es mejor probar las cosas tú mismo antes de dárselas a los gatos. Ahora que tienen agua, también podrían querer algún bocadillo. Y elegiremos la opción natural, con hierba gatera. Hay mucho espacio para un tazón de comida pelina. Pero dejemos el refrigerador lleno de comida, por si acaso. Comienza a tomar forma. Agreguemos algunos juguetes. Bueno, se perdió para siempre. ¿Qué hay allá abajo? ¡Oh, dulces! ¡Oh, este tazón podría llenar el agujero! Es el lugar perfecto para algunos juguetes. Y si los gatos tienen hambre mientras juegan... Este juguete es la opción perfecta. Solo agrega comida. ¿Lo ves? Reciben una recompensa cuando lo hacen girar. Esto los mantendrá activos. Oye, ¿nos prestas ese cojín? Ahora toma unas mallas y córtalas. Necesitamos una forma de X. Apoya el cojín en el medio. Ataca cada par de extremos opuestos. Es una cama y una hamaca. ¡Probémosla! Estos botones podrían ayudarte a entender a tus gatos. Podrían avisarte cuando quieran agua, comida o incluso jugar. Es un poco pequeña para hacer una escalera. Pero podemos usar la base. Pega la base y obtendrás una escalera más adecuada. Oye, ¿no estás usando ese bote gigante, cierto? ¡Gracias! Ahora que lo limpiamos, cortaremos un agujero. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué tal más juguetes? Nunca puedes tener demasiados. Y podemos usarlos para un proyecto. Pégalos a ese parche de antes. ¿Recuerdas? El del agujero. Agrégalos al fondo del bote para crear una base cómoda. Hora de las verdaderas herramientas. Hagamos unos agujeros. Después de hacer un par, pásales un hilo. Es como un patrón de tablero de ajedrez. Los gatos estarán muy felices. Por cierto, ¿dónde están? Tienes algo en la cara. ¡Oh, eso me da una idea! Agrega pegamento. Presiónalo y quedará como si lo hubieras laminado. Perfecto para llaveros o collares personalizados. Este juguete es interactivo. Agreguémoslo a la colección. Los gatos tienen un gran gusto. ¡Se ve divertido! ¿Comida? Tal vez deberías dejar algo para los gatos. Oh, es solo un juguete. Y tenemos el lugar perfecto para él. Creo que es un poco pequeño. ¡Pensemos en grande! Busquemos un contenedor de vidrio lleno de agua. Llénalo con rocas y canicas. Agrega una planta. Y para el toque final, estos pececitos. Veo con mi ojito. Bueno, su ojito. ¡Ojitos! Una botella de plástico. ¡Vacíala y córtala! Toma el fondo y pégale un cordel en el medio. Ahora úsalo para juntar ambas partes. Agrega un pompón en la punta y llénala con comida. Y cuélgala. ¿Más bocadillos? ¡Qué gatos tan afortunados! ¡Genial! Un láser que los gatos deben atrapar. ¡Probémoslo! O ese es el láser o ella necesita una limpieza de poros. Difícil de atrapar. Justo lo que necesitábamos. ¿Qué tienes en la cabeza? Es como un fidget spinner. Peguémoslo a la pared. ¿Qué no puede mejorarse agregando calcomanías? Estas fotos le darán un clima más hogareño. Más juguetes. Los gatos sí saben vivir. ¿Qué tal si le damos un buen uso a este mantel? Será la cortina de nuestro refugio gatuno. Sí, aquí es donde todos los gatos buena onda vienen a jugar. Es un lugar ideal para una siesta. Les espera un gran día de descanso. Y mira todas las cosas divertidas para hacer. Comer hierba. Usar peluches como suelo. O simplemente relajarse. Parece que alguien está listo para jugar. O para estirarse. ¿Cómo no amar todos los accesorios? Y aún hay tanto por explorar. ¿Quién necesita escaleras cuando puedes trepar a un poste gigante? Descansar, mirar televisión, tomar algo. Oh no, encontró a los gatos. Es decir, ¿qué gatos? Oh, es amor a primera vista. ¡Qué cosas amiautásticas! ¡Hasta la próxima! Mira quién acaba de pescar algo. Vamos a construirle un acuario. Y no olvidemos la decoración. Vamos a personalizarlo. Oh, y falta el agua. Nuestro pececito tiene un nuevo hogar. Si te preguntas por qué está interesada en cuidar a los demás... Es que va a tener gatitos. Va a ser mamá. Cuidado, estás en la mira. Y has sido atacada. No llores. ¿Por qué no pruebas esto? Y eso no es todo. Tus labios ahora lucirán más voluminosos. Tu sueño finalmente se ha hecho realidad. Uy, va a necesitar papel higiénico. No creo que eso sea suficiente. ¿Un gato de juguete? Bueno, toma un tubo pop. Para convertirlo en un portarollos de papel higiénico. ¡Guau! Justo lo que los gatos adoran. ¡Desarrollar el papel higiénico! Bueno, parece que ahora es el turno de nuestro gato. Ya que estamos, ¿por qué no dejas tu huella? Una vez que la hayas decorado... ...podrás regalarte ese bonito collar. Es importante hidratarse. ¡Pero primero... ...vamos a decorar este vaso! ¡Dos monstruos! ¡Pero no dan miedo! ¡Y mira! ¡Juega a las escondidillas! Bueno, estaba a punto de comerlo. ¡No importa! ¡Tienes otra alternativa! Recúbrelo con una bolsa plástica. Y echa agua caliente sobre los fideos. ¡Puedes leer mientras comes! ¡Sin que nadie robe tu comida! ¡Oh, esto es mucho mejor que ir a la tienda! ¡Oh, oh! ¡Limpiemos esos brackets! ¡Nuestro pequeño amigo verde te ayudará! ¡Exprime un poco de pasta de dientes! ¡Y este cepillo eléctrico hace el trabajo por ti! ¡Y hasta recibiste ayuda extra! ¡Oh, oh! ¡Qué pena! ¡No! ¿Alguien pidió comida a domicilio? ¡Hmm! ¡Deberías darte vuelta! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Ella te ayudará a hacer amigos! ¡Oh! ¡Haz una máscara! Toma un rollo de papel higiénico Y colócalo en la parte de atrás Vamos a agregarle algunos detalles más Aquí tienes Se parece a esos relojes Bueno, pero sin el reloj Ya llega el otoño Cuidado con su cabello Oye, si quieres jugar a la peluquería ¿Por qué mejor no usamos esto? Le crece cabello de todos los colores y formas Y luego puedes recortarlo como más te guste Oh, ¿quedó demasiado corto? Vamos a hacerle unas extensiones Este estilo le queda muy bien Solo hay un gato al que le gusta usar botas Probemos algo Pon agua en un tazón Y rocía pintura en aerosol Ahora sumerge esos zapatos Son los colores del arco iris Y vamos a personalizarlos Eh, mira por dónde caminas Te lo advertí Alguien decidió vengarse De hecho, esto me da una idea Rociemos pintura sobre los dibujos Tu playera tendrá un diseño genial Y las manchas quedarán cubiertas Pero aún no hemos terminado ¡Oh, qué álbum familiar tan bonito! Espera, ¿qué hace ese perro ahí? Hagamos las paces Necesitaremos unos palitos de helado Para construir una rueda de la fortuna Ahora las imágenes girarán Una y otra vez Y otra vez Y no aparece ningún perro Parece que un ejército de monos Nos mandará tweets poco amables No se preocupe, señor banana Pronto quedará como nuevo Le conseguiremos un donante Su torso lucirá genial en cuestión de segundos Yo no comería eso si fuera tú Ven, te llevaremos a casa A dormir ¡Oh, oh! Vuelve a la carga con las pinzas Deberías buscar algo para distraerla ¿Qué tal esta papa fidget? Mira, tus pinzas tienen mucho trabajo que hacer Bueno, si quieres afeitarla al ras Necesitarás un poco de cera ¡Rápido! Cuando te canses de afeitar al señor papa Hazte tiempo para este amiguito apretujable ¡Oh, este fue uno grande! ¡Oh! Tienes algo ahí Con tantas joyas a la vista Imagínate lo que esconden en los cajones ¡Oh, diversión sana! ¡Una máquina de burbujas! Agrega un poco de líquido para burbujas y cúbrete la nariz Pronto tendrás una fiesta de burbujas ¡Vamos, Shin-chan! ¡No te contengas! No importa, solo necesitas una botella vacía ¡Dije vacía! Ahora puedes hacer más burbujas Corta la parte de arriba Agrega el líquido Y sopla Puedes personalizarla con una banda elástica Consigue un ventilador Por si te quedas sin aire ¡Mira esa burbuja gigante! ¡Es digna de Bob Esponja! Pide un deseo y sopla las velas Pero esta vez no habrá pastel ¡Wow, creo que se está nublando! Oye, ¿qué hay en esa pecera? ¿Un fidget alienígena? ¡Fantástico! ¿Y yo que esperaba solo encontrar peces? Veamos qué criaturas comió No sé cómo terminó ahí Y tampoco quiero saberlo Hora de recibir al próximo paciente La anatomía de los ositos de peluche es un misterio ¡Oh, ya sabemos qué les pasó a las cabezas de tus muñecas! ¡Y hay más! ¡Oh, es la muñeca completa! ¡La llamaremos Merlina! No sé por qué, pero creo que le sienta bien ese nombre Nada como un buen bocadillo ¿Te gustaría acompañarlo con papas? Algo me dice que no es pan de verdad Al menos viene con su propia carne elástica ¡Oh, y otros ingredientes! ¿Tuviste que pagar extra? ¿Estás haciendo una hamburguesa o una torre de pizza? ¡Qué obra maestra! ¡Es una obra muy, muy elástica! Oye, mamá, ¿quieres una hamburguesa? Sí, por eso suelo pedir los nuggets ¿Qué tal si buscamos otra cosa para jugar? ¿Un guante? Hmm, sóclolo y agrégale un vaso Inserta un popote al costado y en la parte inferior ¡Oh, veo que sí puedes acompañar tu orden con papas! La próxima vez asegúrate de que esté vacío ¡Oh, qué lindo gatito! ¿Quieres jugar? Presiona el botón ¡A eso llamo un láser tag! Hagamos lo más interesante ¡Cuidado! No lo apuntes a los ojos No te preocupes, usa un vaso Ponle plástico adherente y dibuja algo Puede ser lo que sea que imagines O lo que sepas dibujar Usa una linterna y obtendrás un proyector Pero ten cuidado No sabes qué acecha en la oscuridad ¡Una caja fuerte! Gracias a este toscopio de juguete ¿Qué hay dentro? ¿Oro? ¿Diamantes? ¡Algo mejor! ¡Un fidget spinner! Y mira, si lo giras muy rápido parece una animación Oye, consigue tu propio spinner De hecho no es mala idea Primero haz un círculo con un dibujo Como un ratón Vamos a darle piernas ¿Qué tal tres? Usa un popote para ponerlo en su lugar Gíralo y mira al ratón crecer ¡Lo persigue un gato! ¡Wow! Podríamos hacer una caricatura con esa idea ¡Oh, espera! ¡Un juguete apretujable! ¡Sirven para más que eso! ¡Oh! Creo que eso es bueno para los poros Veamos de qué están hechas estas cosas ¡Wow! Cuando se trata de apretujables ¡Hay de todos los tipos! Creo que eso es suficiente Vamos a mezclarlo ¡Wow! ¡Un super slime casero! ¡Uh! Y también ayuda a quitar el maquillaje ¡Es el turno de mamá de divertirse! Necesitarás cinta y unas cuentas Estíralo bien Veamos si le gusta Lo mejor es que no necesitas tijeras ¡Wow! ¡Tres pares de zapatos! ¡A eso llamo elegante! ¡Hasta vienen con sus propios pies! Límpialo con un poco de jalea de petróleo ¿Cómo se ensuciaron tanto en los zapatos? Intenta no salirte de las uñas ¡Oh no! ¡Arruinaste el zapato! ¡Y ese pie falso! Tranquila Puedes hacer un pie nuevo No tiene uñas Pero se soluciona fácil ¡Pedicura instantánea! ¿Por qué no hacer un par? Sobre todo porque tenemos dos pies ¡Hora de practicar! ¡Escuela de cosmética! ¡Aquí vamos! ¡Oh oh! Esta pared necesitará una capa de pintura Mejor usa este juguete para crear tu arte No necesitas tinta ni papel Además puedes agregarle una foto ¡Ah! ¿Le queda bien un bigote? ¿Y qué hay de unos lentes de sol? ¡Cuidado! Creo que está goteando No te preocupes ¡Calcomanías al rescate! Asegúrate de cubrirlo con una bolsa sellable Pero pon unas cuentas dentro antes de cerrarla Veamos si el sapo se come todas las cuentas verdes Y al zorro le tocan las naranjas ¿Entendiste? Sigue los colores Es fácil de recordar Nuestros amigos comerán bien esta noche Pero ten cuidado Podrías darles un dolor de barriga Bueno, al menos comieron todo ¡Qué hermosas joyas! Parecen hechas a medida Bueno, si nuestro pastelito quiere algo brillante Podemos hacerle joyas para que juegue Agrega un poco de color a la silicona y mézclalo Pon unas gotas en la piedra pomes De a una por vez Una vez secas Podrás despegarlas ¡Vamos! ¡Sigue cavando! Creo que tenemos una pequeña arqueóloga en potencia ¡Qué cosas tan manualitásticas! ¡Hasta la próxima! ¡Cuidado, Pony! ¡A este gato le gusta dejar su huella! ¡Vamos a llenarla con pegamento! ¡Y es momento de desenterrarla! ¡Ese cupcake viene con una sorpresa! ¡Será la forma perfecta de recordarla! ¡Oh, pobre gatita! ¡Te vamos a extrañar! Estoy seguro de que él sigue viviendo en nuestros corazones ¡Oh, te dije que controlaras el pulso! ¿Por qué no echamos un vistazo adentro? Bueno, los gatitos también pueden volar ¡Y está de vuelta! En cierta manera Como sea ¡Es hora de jugar con nuestra muñeca nueva! Bueno, dicen que los gatos son curiosos ¿Y por qué no mostramos tu rostro al mundo? Mucho mejor Y después de esta depilación ¡Estarás lista para ir a la playa! Quitemos esa cera ¡Cuidado! ¡Te faltó el pelo! ¡Quedaste como nueva! Bueno, ahora vamos a hidratar esos fideos Y así de fácil ¡Tiene una cabellera hermosa! ¡Feliz cumpleaños, amiga! ¿Técnicamente sigues envejeciendo? Pero igual podemos festejar con un pastel ¡Incluso tenemos la decoración perfecta! ¡Un gato comestible de papel! Y lo mejor es que si lo enciendes Puede que haya una sorpresa especial debajo ¡Y tu pastel quedará tostado y crujiente! ¡Oh, ese bebé es adorable! ¿No lo crees? Vamos a dar un paseo Pero ten cuidado ¡Oh, oh! ¡Rápido que alguien atrape a ese bebé! ¡Sálvalo, gatita fantasma! Sí, papel higiénico Siempre hay que tener a mano Vamos a desenrollarlo Utiliza un secador de pelo para acelerar el proceso Lo necesitaremos para suavizar el aterrizaje ¡Y está a salvo! Supongo que algunos hábitos son difíciles de dejar ¡Oh, oh! ¡Tu teléfono! ¡Oh, no! Oye, ¿de dónde saliste? La próxima vez asegúrate de que tu inodoro esté tapado Y esto es justo lo que necesitamos Tan solo corta un agujero en el medio ¿Por qué no vemos si funciona? ¡Funcionó! Por supuesto, algunas cosas sí deberían pasar Intentémoslo de nuevo ¡Oigan! ¿Quién colocó ese cactus ahí? No te preocupes, nuestra fantasma favorita viene al rescate Mejor tiremos a la basura ese cactus molesto Y reciclemos estas botellas de plástico Ahora tienes un asiento cómodo Y con esto, siempre podrás ver qué hay en el fondo del retrete ¿Por qué no lo pruebas de nuevo? ¡Oh, no! ¡Pony, ten cuidado con esa bicicleta! Bueno, al menos no se convirtió en fantasma ¿Qué te parece si la limpiamos? Solo añade jabón, agua y ¡a girar! ¿No luce un poco hambrienta? Démosle unas palomitas ¡Genial! ¡Pony vuelve a lucir igual que siempre! ¡Y ahora es linda y apretújable! ¡Uh! Espero que no haya visto esa araña Creo que deberíamos echar un vistazo más de cerca ¡Wow! ¡Hace cuánto que no te das un baño! ¡Ups! Bueno, ¿qué tal si las sacamos? Pero si te gustan las telarañas Podemos hacerlas fácilmente Y quizá hasta podamos traer de vuelta algunas arañas ¡Ah! No hay nada como un buen libro ¡Ay! ¡Tus pantalones! Toma, esto es para ti Úsalo para hacer una huella en la arena Llénalo de pegamento Y añade un alfiler ¡Wow! ¡Y tienes un nuevo amigo apretújable! Uno que además siempre estará cerca Y también tendrás un compañero de baile nuevo ¡Mmm! ¡Papitas! ¡Y hay una sorpresa dentro! ¡Mmm! ¡Esa papita no luce como el resto! ¡Eso es porque está hecha de coco! ¡No lo desperdiciemos! Ponlo en el vaso ¿Sabes? El coco combina muy bien con el chocolate ¡Vamos! Ponle todo el paquete Asegúrate de recubrir los bordes del vaso ¡Espera a que enfríe y ¡Voilá! Puedes usarlo para guardar tus dulces ¿Y quién le diría que no a un poco de crema batida? ¡Y unas chispitas! ¿Qué esperas? ¡Prueba un bocado! Hay algo en tu estuche Y parece que ha destruido a tus crayones ¡Gatita traviesa! Pero podemos repararlos Simplemente añade los pedazos rotos en este molde de alfabeto Y luego usa el secador para derretirlos Muy pronto se endurecerán Y formarán crayones en forma de letras Y vienen en el mejor color que existe ¡El arco iris! Puedes usarlos para dibujar aún más letras ¡Oh no! ¡Se cayeron todas las fichas del dominó! ¡Está bien! ¡El tren de dominós te puede ayudar! Tan solo coloca los dominós dentro del tubo Luego añádelo al tren Y llévalo a dar una vuelta ¡Mira! ¡Se los deja alineados! ¡Por supuesto! ¡Lo que sube debe bajar! ¡Y no querríamos que fuera de otra manera! ¡Esta playa tiene todo tipo de tesoros escondidos! ¡No te preocupes! ¡Todas las muñecas sin piernas! ¡Son sirenas en potencia! ¡Esta resina ayudará a mantener todo en una sola pieza ¡Y no puedes no tener brillantina! ¡Es brillantina! ¡Déjala secar y a vivir bajo el mar! ¡Bájala! ¡Oye! ¡Tienes la mano sucia! ¡Mira! ¡Es una chica de verdad! ¿Pes? ¿Chica-pes? ¡Uy! ¡El conejo de Pascua ha vuelto a ser de las suyas! ¡Ya sabes! ¡Este huevo tiene la forma perfecta! ¡Para nuestro nuevo juguete de playa! ¡Añádele arena! ¡Y pronto tendrás esponjas de playa frescas y calientes! ¡Sólo ten cuidado cuando las aprietes! ¡Oh, patitos! ¡Una familia de patos! ¡Oh, no! ¡Menos mal que a los patos les gusta el agua! ¡No llores! ¡Esto debería animarte! ¡Ahora puedes preparar una nueva bandada! ¡Sólo asegúrate de usar arena húmeda! ¡Y, oh sí! ¡No los pises! ¿Quién quiere decirle que puede hacer más? ¡Es temporada de trajes de baño, ¿sabes? ¡Un poco de aseo no vendría mal! ¡Sólo necesitamos una cinta nano! ¡Vamos a darle un poco de aire a esta cinta! ¡Sería una pena desperdiciar todo ese pelo azul! ¡Dibújale una cara y será tu nuevo mejor amigo! ¡Cálmate! ¡Ponte de pie! ¡Estás en la parte menos profunda! ¡Oye! ¡Encontraste una roca! ¡Me encanta el sistema de trueque! ¡Uf! ¡Esperemos que no quiera recuperar su juguete apretujable! ¡Hora de poner manos a la obra! ¡Toma unos leggings y llénalos con arena! Una vez que estén bien llenos, añade algo de ropa interior. Ahora relájate y descansa la cabeza. ¡Ouch, quema! ¡Tiene que haber alguna manera de que tus pies puedan vencer el calor! ¿Patas de gato? Estaba pensando en chanclas, pero está bien. ¡Cuidado, camina de puntillas! ¡Esto podría tomar un tiempo! Pero ese bonito rastro de huellas exige trabajo. Ya que estamos, vamos por un look felino completo. ¡Ah, la playa! ¡El lugar perfecto para ver videos! ¡Quizá no! ¿Puede alguien apagar el sol? ¡No te preocupes, el señor gato tiene la solución! ¡Una caja de cartón! ¡Las mascotas no se cansan de ellas! Y le dará a tu teléfono la sombra que tanto necesita. Ahora pásame las palomitas. Hay muchos peces en el mar, así que ¡a pescar uno! ¡Uh, aún mejor! ¡Es un juguete nuevo! ¡Una máquina de juguetes! Debería ser útil. Los juguetes apretujables no duran mucho por aquí. Ahora, infla lo para que podamos llenarlo. ¡Gusanos de goma, juguetes purpurina o lo que quieras! Bueno, siempre y cuando entre como esos auriculares. Un buen refresco lo lavará todo. Ahora es el momento de aplastar. Sí, probablemente no deberías tirarlo. ¡Genial! Sabes que se lo quedará. ¡Salud! ¡Uf, guácala, tienes algo! ¡Vaya, agujitas! ¿Cómo llegaron ahí? En cualquier caso, mételas en estos tubos. Y mojalas en algo agradable y jabonoso. Podemos usar esto para hacer burbujas gigantes. Después de todo, ¿quién dijo que las burbujas no pueden ser largas? Mmm, helado en un día caluroso. Por eso siempre pido una malteada. La próxima vez, si quieres mantener tus manos limpias, haz un agujero con la mano y rellénalo con yeso. Ahora es una mano de repuesto que te sujeta el cono. Dejando tus manos libres de suciedad. Siempre mira por dónde caminas en la playa. Especialmente porque esa no es tu toalla. Lo bueno es que encontraste un tesoro. ¡Un tubo pop! ¡Agreguémoslo a nuestra colección! Nunca se tienen demasiados tubos pop. Sabes, todos estos tubos podrían ser útiles. Podrían traer el océano a ti. Claro, está a solo unos pasos, pero ¿podrías ahorrártelos? Bueno, ¿alguien más está empezando a marearse? Y mira, puedes lavarte bien los pies. No olvides el otro pie. Así que hace calor. ¿Tenemos más helado? Espera, los conos de helado no tienen hélices. Pero los ventiladores sí. ¡Uh, creo que lo tienes al máximo! ¡Es un tornado! ¡Rápido, tomen sus mascotas! ¡Apúntalo contra la brisa del océano! ¡Oh, eso sí que es refrescante! ¡Uh, alguien ha estado trabajando en su bronceado! Y con este protector solar puedes aprovechar las líneas de bronceado. Porque vienen lindas y pequeñas formas de flores. Solo relájate al sol y límpiatelo. ¡Ahora a posar! Esa pasta se ve un poco cruda. ¡Perfecta para nuestra próxima manualidad! Mézclala con la pintura hasta que quede bien azul. ¡No llores! ¡Te habrías roto un diente! Ponla en la arena. Añade fideos de otros tipos. ¡Algunas caracolas! Y es un paraíso para peces de juguete. ¡Uh, no sabía que íbamos a ver ballenas! ¡Mira a esa pequeña! Bueno, por ahora es pequeña. ¡La llamaré chorritos! ¡Le queda bien! ¡Mira eso! ¡Nos invitó a las bebidas! ¡Espera que te guste la leche de colores! ¡Oh! ¡Hola, N! ¿Encontraste algún tesoro enterrado? ¡Parece que hay algo ahí! ¡Oigan! ¡Es A! ¡Eso es lo que yo llamo un tesoro! ¡Pero limpiemos toda esa arena! ¡Y quitémosle todos esos gusanos! ¡Ahora todo lo que necesita es una buena cepillada! ¡Mucho mejor! ¡Ya estás listo para divertirte en la playa! ¡Mmm! ¡Qué podría ser mejor que unos patos de arena! ¡Que tengan patos aún más pequeños dentro! ¡Mira! ¡Tiene el tamaño adecuado para este juego! ¡Rápido! ¡Sube otra vez antes de que se llene! ¡Te lo dije! ¡Algo tan divertido no permanece vacío por mucho tiempo! ¡Toma unas letras! ¡Nos ayudarán a distinguir a estos patos! ¡Pobre muñeco! ¡Tus amigos olvidaron desenterrarte! ¿Y también te quitaron las piernas? ¡No te preocupes! ¡Una mitad inferior en camino! ¡Sólo necesitas canicas y pegamento! ¡Vamos a necesitar algo de cabello para esto! ¡Mira! ¡Es un centauro! ¡Después de todo, cuatro patas son mejor que ninguna! ¡Oh! ¡Chocolate para untar! ¿Qué podría ser mejor? ¡Oh! ¡Galletas! ¡Y salsa de frambuesa! ¡Y chispas! ¿Y qué tal otra galleta? ¡Oh! ¡Ya entendí! ¡Es un pez bebé! ¿No es un dulce? ¡Mira por dónde pisas! ¡Eh! ¿Alguien quiere ketchup? ¡Oh! ¡Mira tu pie! ¡Es un desastre! ¡Por suerte tenemos nuestro práctico baño para pies! ¡Uh! ¡Refrescos y caramelos de menta! ¡Las cosas están a punto de ponerse burbujeantes! ¡Y no olvides que tienes otro pie! ¡Ya está casi listo! ¡Eso sí que es un pie limpio! ¿Acaso nadie mira por dónde camina aquí? ¿Qué es eso? ¿Un envase de papas fritas? Podemos usarlo para hacer un nuevo castillo de arena. ¡Mira! ¡Sólo que sin arena! ¡Pero puede tener dulces! ¡Ayuda a que ya tengan forma de ladrillo! ¡Qué torre más bonita! ¡Y lo mejor de todo! ¡La parte de arriba viene con papas fritas! ¡Gracias! ¿Alguna vez has visto una torre de playa? ¡Oh! ¡Mira! ¡Es un pequeño pulpo! ¡Vamos a convertirlo en un gran kraken! ¡Espera a verlo en el agua! ¡Oh! ¡Supongo que quiere irse! ¡No pasa nada! ¡Tenemos un globo para emergencias! ¿Por qué no lo llenamos con tesoros? ¡Vaya! ¡Mira qué cosas tan brillantes! Cuando hayas terminado, añade un poco de agua. ¡Eso debería ser suficiente! ¡Átalo! ¡Y dale un buen apretón a tu nueva pelota antiestrés! ¡Oigan! ¿Qué es eso? ¡Es un marcador al agua! ¿Qué esperas? ¡Vamos a probarlo! ¡Vaya! ¡Mira todos esos colores tan diferentes! ¡Para un verdadero espectáculo, mételo en agua! ¡No te preocupes! ¡El color sigue siendo útil! ¡Mete la mano! ¡El agua está tibia! ¡Este perro buscó una nueva mejor amiga! ¡Tenemos un match! ¡Veámonos en persona o en perro! ¡Se parece a ella! ¡Más o menos! ¡En fin! ¡Hemos encontrado tu nueva humana! ¿Qué te parece si vienes a visitarnos? ¿Qué esperas? ¡Entra! Parece que hay un código de vestimenta aquí. Probemos unos parches para granos. ¡Y mira! ¡Vienen con huellas de patas! ¡Dales tiempo y el pus se desprenderá enseguida! ¡Ah! ¡Ya puedes tirar eso! ¡Uh! ¡Suave! ¡Ahora vamos a arreglar esos ojos! ¡Tenemos justo lo que necesitas en... ¡El congelador! ¡Es una paleta! ¡Basta con frotarla debajo de los ojos unas cuantas veces! ¡Pronto parecerás descansada! ¡Y además sabe genial! ¡Ahora pasemos a esos dientes! ¡Vamos a necesitar algo extra especial! ¡Ajá! ¡Usemos el nuevo cepillo de dientes para perros! ¡Esa sí que es pasta de dientes fresca! ¡Abre bien grande! ¡Es hora de cepillarse! ¡Ahora podrás saborear de nuevo! ¡Bueno! ¡Espera 30 minutos! ¡Sabes! ¡El maquillaje puede ayudarte a expresarte! ¡Bueno, ese parece ser tu tono de piel! ¡Póntelo! ¡Ah! ¡Pidamos una segunda opinión! ¿Por qué no probamos otra cosa? ¡Toma un huevo! ¡Cuidado! ¡Es frágil! ¡Y cúbrelo con maquillaje! ¡Ahora pásalo por tu piel! ¡Y ten cuidado! ¡No querrás terminar con huevo en la cara! ¿Alguien más tiene antojo de un omelette? ¡Hablando de comida! ¡Te has ganado un premio! ¡Pero no es para comer! ¡Es para el contorno! ¡Eso sí! ¡No olvides difuminarlo! ¡Y además huele de maravilla! ¿Por qué no pruebas con un lápiz de maquillaje? ¡Mmm! ¡Recuérdame no dejarlas sin supervisión! ¡Lo que necesitas es un stencil! ¡Por ahora utilicemos este gancho! ¡Buen trabajo! ¡Lancemos confeti! ¡Espera! ¡Eso no es confeti! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Es un betabel! ¡También dinero! ¡Pero también un betabel! ¡Es prácticamente lápiz labial gratis! ¡Y también rubor! ¡Creo que deberíamos difuminar eso! ¡Todo se ve rosado! ¡Y hablando de ver! ¡Hora del rimel! ¡Di lo que quieras decir con los ojos! ¡Unos pulgares le vendrían bien! ¡Al menos estas patas sirven para limpiar! ¡Ah! ¡Parece un trabajo para la artillería pesada! ¡Saca la pistola de pegamento y dibuja algunas formas! ¡Ah! ¡Les vendría bien algo de color! ¡Por suerte tenemos todo un arcoiris de maquillaje! ¡Mezcla los colores para darles un tono bonito! ¿Por qué no te los pruebas? ¡Sólo tienes que elegir uno! ¡Espera! ¿Dónde va esto? ¿Aquí? ¡No, tonta! ¡Va sobre el ojo! ¡Por suerte hicimos dos iguales! ¡Ahora vamos a arreglar esos zapatos y calcetines! ¿Qué tal algo que no recuerde a Alicia en el País de las Maravillas? ¡Oh! ¿Una curita? ¡Siento la inspiración! ¡Púntela en la nariz y maquíllate! Toma tu pincel ¿Qué tal un bonito verde? ¡Asegúrate de colorear fuera de las líneas! ¡Ahora despégala y añade algunas calcomanías! ¡Y los osos de peluche no pueden fallar! ¡Ay! ¡Alguien se merece unas buenas caricias! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Acaso es... ¿Su mano? ¡Uy! ¡Vas a necesitar una mascarilla! ¡Eso mejorará tus patas! ¡Y mira! ¡Ábrela y verás que tiene forma de pata de gato! ¡Creo que eso es para un sexto dedo! ¡Es broma! ¡Hora de la cinta! ¡Dame la patita! ¿Quién quiere jugar mientras esperamos? Bueno, eso debería ser suficiente. Veamos cómo quedaron. ¡Ay! ¡Son tan suaves y bonitas! Con excepción del resto del brazo. Bien, esto exige medidas especiales. ¡Nuestra crema depilatoria especial en aerosol! ¡Sólo fíjate a dónde apuntas! ¡Oh, y esa pobre muñeca! ¡Pero espera! ¡Eso significa que funciona! ¡Oh! ¡Tus brazos están tan suaves! ¡Y ahora el resto de tu pelo! ¿Qué tal si le damos unas cuantas vueltas? ¡Oh, oh! ¡Creo que está atascado! ¿Debo traer las tijeras? Espera, esas patas saben qué hacer. Solo tienes que pasar tu cabello por este tendedero. Unas pinzas de la ropa mantendrán las cosas en su lugar. Ahora usemos el secador de pelo. ¡Sí, con eso bastará! ¿Cómo se ve? Asegúrate de haber quitado todos los ganchos. Un cabello así de bueno merece un movimiento en cámara lenta. ¡Hora de conquistar el mundo! ¡Auch! Al menos no necesitaremos desmaquillante. ¡No llores! Tu amigo peludo sabe... ¡Qué hacer! Toma un poco de papel adherente. Saca tu maquillaje favorito. Y dibuja una cara nueva encima. ¿Por qué no te lo pruebas? Asegúrate de pegarlo bien. Veamos cómo queda. ¡Vaya! Siempre puedes contar con este perrito. Y creo que alguien se ganó un paseo. ¡Vaya! 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 Sí, sí, sí! ¡Vaya!